hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 112 un programa en el que vamos a contar con parte del equipo médico habitual porque la basura lazarina no sé qué cojones está haciendo pero ha dicho que ahora viene una hora que puede ser un minuto diez una hora no venir no presentarse que tampoco me extrañaría por hablando un poco pero contamos con el galleta galleta que tal estás muy bien muy bien muy bien con más fe después de la semana santa estoy como ungido la verdad así que muy bien eso es una gracia eso cuenta como gracia si no gracias divina de hecho parece un mal guión tío juro por dios a todo el mundo que esto ha improvisado esta mierda que acaba de pasar menos mal que no te ganas la vida como humorista cuanta falta hace lázaro el cabrón se le echa más de menos cuando no está que es que hace bueno a lázaro ojo es verdad hace bueno a lázaro pero bueno en fin que contamos que ahora se pasa esperemos que se pase aquí la score lazarina y contamos con dan kaos que es el super invitado estrella del programa ni super ni nada solo invitado bien tío pues con ganas con ganas porque además este no es mi registro habitual así que hoy me voy a transformar pues si bien el agente dice ese dan está transformado yo vengo a hacer el capullo también un poco hoy así que encantado ya empieza a faltar la verdad es que sí pero yo no me lo tomo como algo malo o sea me da un capullo bien no no todo lo contrario no jodas o sea es lo que hay que preséntate un poco puerta al sótano ahora viene la publi ya sabes que normalmente hacemos publi de bebidas isotónicas bebidas energéticas a veces sí a veces de chocolate mira de la vaca que ríe que es la vaca que no es la vaca que ríe esa no o el caserío que es es el caserío pero del proletariado ya espera espera me interesa como o sea la vaca que ríe es peor que el caserío sí siempre ha sido como es como el colacao y el nesquí el nesquí era un poco de los rebeldes ah el nesquí es el malo entonces el malo no pero si el bueno es cacaolat que estáis diciendo cacaolat ya es un batido yo estoy muy puesto en eso o sea en nesquí bate a colacao de hecho lo dicen en el colacao express porque quería hacer nesquí y el cacaolat es un puto batido chicos eso no cuenta eso no cuenta el cacaolat es como eso como si meten los batidos del VIP el culeva el bueno no sé yo soy más de cerveza también te digo ya hemos sacado cinco marcas y ninguna nos paga sabes esto es la hostia lo bueno es que nos paga ninguna en general lo dejas ahí básicamente pero bueno te ibas a decir algo de puerta al sótano y esas cosas ¿no? o no o pasa a ver pues yo que sé pues sí me dedico a eso de hacer cosas en internet yo no sé cómo describirlo a la gente dice youtuber creador de contenido no no ahora se llama influ influencer ahora no no influ queda mejor influ soy un influ pues no sé soy un pavo que hace cosas ahí en youtube porque le gustan los videojuegos y es un puto friki y ya está y tampoco hay mucho más que contar ¿te gustan los videojuegos? pues ya está pues pásate échale un ojo te caigo mal y nos vemos otro día por ahí y en twitter y ya está muy bien dicen que eres un poco nintendero por ahí ¿no? soy de todo pero sí el corazoncito el corazoncito está ahí al final mis franquicias favoritas son de nintendo pero sí yo a mí me gusta todo o sea pero sin excepción prácticamente lo único que no me gusta es la estrategia en tiempo real os siento no me gusta Age of Empires me podéis sepultar ya lo único no solo le gusta la galleta y alguno más gustándome a mí es como si no le gustara a nadie tú tranquilo cuando no sabes a quién decir pues metes ahí a galleta a no ser que sean supertextos asquerosos y tal que entonces metes a Lázaro y ya está es el público público objetivo pero bueno que vamos con la escaleta ¿no? rápidamente joder hay que hablar primero de malas noticias para que no lo sepa Ubi si la semana pasada fue 2K cerraron las puertas en España y en otros países de Europa en este caso le ha tocado a Ubisoft está la cosa bastante irregular pero en fin luego vamos a detenernos sobre los rumores que apuntan a la posible vuelta de Sony al terreno de las portátiles que parece que muy bien pero luego poco mierda según parece luego hacía mucho hablábamos de 343 de Halo y esas cosas pues hay que hablar en este caso de Joseph Staten que ha dejado la compañía recientemente no debe haber nadie ahí ya debe ser un paramo brutal y luego vamos a terminar con varios gameplays de juegos como Project M Hyperviolent Crash Team Rumble o Trepan 2 Solomillo es un solomillo bastante chulo yo creo top 10 de segundas partes infla valoradas pero como siempre vamos a empezar con ¿a qué estamos jugando? venga Hyperlin dale tu primero voy a empezar con la farina pero bueno sí con Lazaro bueno ya después él da sus 5 minutitos gente de sus apuntes de que está jugando qué gracioso pues nada yo estoy jugando tened en cuenta que también he estado en Huelva he estado más entretenido entre el jamón de Jabugo y las gambas pero he hecho hueco para jugar ¿lo haces para dar envidia o no? sí por supuesto como siempre le he dado una oportunidad a este juegazo que estáis viendo aquí que se llama Game Deck tiene nombre de consola china de estas malas y raras pero ojito es como una especie de aventura gráfica barra RPG isométrico que recuerda mucho a disco Elysium por ejemplo para el que le gustó o para el que lo tenga como referencia y nada es con estética cyberpunk y trata un poco del protagonista es un detective que resuelve casos que se desarrollan en mundos virtuales y la verdad es que está bastante guapo la ambientación está muy legrada por ahora solo he hecho un par de casos pero eso me está gustando mucho el típico juego en el que las decisiones van configurando un poquito el argumento y demás y aunque yo lo estoy jugando en PC y lo tenía desde hace bastante tiempo ahí acumulado bueno hay alguna escena alguna escena un poquito sexual un poquito tal pero bueno esto es ciberpunk eso te gusta a ti si ya sabes a mí me gusta que haya un poquito de picorcito que el juego tenga un poquito así de picante siempre me gusta como que me entretiene más de la cuenta pero el caso es que ha salido hace nada en play no sé si en Xbox también y nada para todos aquellos que les guste el género y la ambientación pues yo lo recomiendo muchísimo la verdad pues mira para variar este me medio me medio interesa déjate lo que te digo es cierto que cuando veo los personajes y tal da un poco de grima un poco de skin tema técnico muy logrado no está pero la ambientación y tal sí mola pero mira el hombre este el giga chat y aquí el choca está guay tío o sea a mí me está gustando mucho y para los que el disco Elysium porque compararlo con disco Elysium en fin disco Elysium me parece un juego más innovador y más creativo me están llamando por teléfono pero sí que es verdad que tiene menos texto entonces para los que no os guste tanto estar ahí minutos y minutos horas y horas leyendo este se hace un poquito más ágil tiene más texto que el Doom veas las diferencias pero eso es un poquito más ágil y en fin qué tonto es tío es increíble eso por un lado a ver voy a ponerme bien silencio en serio lo siento un segundo disculpadme que se me ha olvidado hoy en fin madre mía qué profesional lo has visto Dan lo va comentando sobre la marcha como si nos interesara yo asiento pero que me ha pasado estaba grabando y me han llamado he tenido que cortar el vídeo o sea que esto pasa él es profesional entonces yo también aquí no puedes cortar nada aquí como mucho pero en fin y el segundo juego porque solo he jugado a dos aunque a Sergio Dan ya te avanzo que le encanta que hablemos de tres jueguitos si no le entra el toque y se pone un poco empieza ahí a moverse en la silla en plan raro pero no te intentes las cosas tío o sea eso eso es la mierda de Ureal que tenía sus tres putos juegos a mí me da igual como sabe de tu viento me da me la sopla tengo toque en los solomillos para saber cuando me pierdo cuál toca para saber pero no es para saber cuál es vuestro puto criterio de mierda para saber cuál va antes que otro y tal eso sí me interesa me da igual me da igual me da igual lo que haga esto lo que deje de hacer pues ojito ojito porque he jugado este juego tiene ya un tiempo tiene un par de años ya lo había jugado en su día pero lo he rejugado con mi esposa en Semana Santa es un juego muy de vacaciones y se llama Donald County es un juego que podríamos es un simulador ¿vale? de los que a mí me gusta es un poco simulador de ser un hoyo ¿vale? tú eres el agujero ese que veis tú eres el hoyo y de lo que van los niveles es que tú tienes que colar los objetos del escenario o el escenario en sí por el hoyo obviamente diréis pero esto esto me dejas otro simulador de los tuyos raros de ser una pera o ser un árbol o ser una roca o una montaña no este juego tiene su argumentito además está bastante guay es un poco una fumada pero a mí la verdad es que me ha hecho muchas gracias también te digo te interrumpo porque o el que está jugando es un normal que puede ser tú posiblemente me lo creería o es una pedazo de mierda tío este es el trailer este es el trailer y para adelante y con eso te lo venden o lo intentan vamos a vendértelo madre como veis el hoyo se va haciendo más grande conforme va comiendo como los seres humanos como el catamari que divertido también otro pedazo de juego que a Sergio le encanta pero nada divertido y aún en su simpleza inicial aunque el concepto inicial pueda parecer tan simple como un como algo que no merezca ser llamado juego después los niveles el diseño de niveles y los puzlecitos que te vas encontrando son muy chulos tienen bastante ingenio y como digo jueguito muy corto no sé si en hora y media dos horas te lo pasas y que recomiendo bastante para pasar una tarde así divertida con tu sobrinito y demás esto es una puta mierda galleta este juego es una movida en mi caso que luego parece una tontería pero luego empiezas a por ejemplo absorber con el hoyo empiezas a absorber por ejemplo agua que luego tienes que utilizar en otro sitio incluso hay un nivel en el que tienes que hacer una receta de sopa metiéndote diferentes líquidos en el hoyo mezclándolos tú o sea es una movida en verdad super divertido yo las dejo caer yo las dejo caer la gente aquí tal de verdad si le dais una oportunidad Donucida dice uno podría haberlo llamado así pero de verdad está bastante está bastante molón y hasta ahí ni a qué hemos estado jugando de esta semana muy bien que por cierto he de decir que te escucho con un pedazo de eco o sea si es de por ti es desagradable escucharte con eco yo ya no sé cómo decirte si estoy a punto de desconectarme o pasa dos demás porque si solo le pasa a Sergio no pasa nada en realidad vamos a preguntar a Chandra que nos contesten pero bueno mientras tanto Dan ¿a qué has estado jugando? a ver sorpréndenos pues yo tengo una enfermedad que se llama adicción a Resident Evil 4 y desde que salió no he parado de hecho estoy bueno haciendo un poquito todo ya no los trofeos y demás sino todos los desafíos internos del juego y demás lo último que he estado haciendo así a nivel desafío ha sido el sacar el rango S Plus en profesional que bueno pues no me he cargado la tele de milagro porque es telita porque los requisitos para conseguir esto ya no es pásatelo sin armas extra en un nuevo juego con la máxima dificultad bla 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 sino encima un máximo de 15 guardados en todo el juego que son 16 capítulos y dices tú hostia la virgen el reto encima no hay puntos de control ni nada y bueno pues hubo un recuerdo un capítulo en concreto que es el capítulo 4 que estás en la balsa y tal y estás recorriendo el lago y antes de llegar a la iglesia para rescatar a Ashley tienes el enfrentamiento contra el gigante bueno yo no sé cuantas veces hice todo el recorrido de la balsa todos los puzzles y el gigante me pudo matar o sea repetir esa sección que a lo mejor son 20 minutos pero que si la pude repetir 7 veces me quedo corto terrible pero maravillosamente satisfactorio a la vez y he estado jugando espera espera que el gigante te mata el gigante te destruye pero eso es un inútil ya tío es un inútil pero en profesional no tanto en profesional te sopla y bueno Leon dice ay que me muero y le da le da el chungo ¿sabes? es terrible ¿qué otra pregunta? ¿no tienes nada mejor que hacer que jugar una y otra vez al puto mismo juego tío? pregunto debería pero no me engañaría a mí mismo yo quiero hacer esto y ahí sigo de hecho llevo 130 y pico horas y encima ahora han metido lo del mercenarios y demás y yo creo que esto se va a la 150 fácil y dices tú deberías estar jugando a todo lo que está saliendo y demás tengo ahí el Bayonetta Origins aparcado debería pero es que de manera que va tío eso es lo que te digo problema de la edición teniendo el Bayonetta Origins normal que le metas a 150 horas oye que era ojo te digo normalmente tuviera hace meses te hubiera dado la razón pero es que está bien el juego de hecho vamos yo no lo he probado yo estaba echando hate por echar de hecho vamos para mí a lo mejor es una salvajada lo que voy a decir pero a mí en lo personal no digo que sea mejor juego pero me ha gustado más que el 3 y ya está que locura a la gente le está flipando yo no me lo he podido pasar como digo pero tengo ahí gente cercana que ha flipado con el juego con el final sobre todo así que a ver si le puedo sacar hueco porque estoy viendo que ahora en abril también con todo lo que sale o sea terrible y bueno aparte del Resident pinta mal para ti en ese sentido pinta mal muy mal aparte del Resident me empezó una partida en directo a Ocarina of Time digo pues oye va a hacer aquí un poquito de hambre hasta Tears of the Kingdom y demás hacía bastantes años que no lo jugaba será de los juegos que más he jugado en mi vida pero que no me lo paso pues a lo mejor 7 años y la verdad que en la versión de 3DS ah el de 3DS ah vale y muy bien la verdad que oye pues lo que te digo uno de los juegos de nuestra vida que al final vuelves infinitas veces y siempre da gusto al final una puta maravilla creo que no hay nada que decir de este juego hombre hay mucho en el chat hay mucho hater ¿de Ocarina? sí has abierto una bueno hay mucho hater de todo también te digo así en general hay mucho hater para qué te voy a decir sí aunque yo sea al contrario a mí los juegos que me gustan mucho mucho les juego una vez e intento no jugo por lo menos no pasármelo sí les juego pero no me los paso también te digo para que se queden en el recuerdo bien y más los de 32 y 64 bits que un poco cuidado sí pero el port de la DS o de la 3 era de 3DS ¿no? de 3DS está bastante guay yo me lo pasé hace un par de veranitos y además es que es lo que ha dicho Dan que es un juegazo o sea que ha envejecido bien vaya o sea no es precisamente un juego por eso he preguntado porque tenía cambios leves pero algunos notorios como la famosa más morra del agua lógicamente y ciertas cosas sí las botitas de agua de hierro y tal son cositas que están ahí que ayudan el giroscopio también oye que dices tú parece una tontería pero joder aunque yo he de decir que reconozco que a mí la la mazmorra famosa de la Ocarina del agua no me a mí tampoco me la hice la primera eso sí acabé con dolor de cabeza eso también lo reconozco porque era muy salido del cojones pero tampoco o sea no me pareció horrible ni mucho menos pero bueno yo creo que es más el meme que otra cosa y lo digo muy en serio porque no yo me volví loco yo me oriento fatal en la vida real o sea yo me pierdo en mi barrio llevo 18 años y os juro por dios que ahí si no tienes un poquito de yo que sé si el tema cognitivo lo llevas mal y demás tío como yo sufres necesitas unas ayuditas de estas que tanto le gusta a Nintendo pues las heches de mente sí bueno de hecho lo hicieron en el templo del agua aparte lo de las botas es que metieron como una serie de como de hilitos de colores azul rojo y verde me parece para guiarte un poco a los diferentes niveles ahí Miyamoto flexionó las rodillas y aceptó que se había pasado tres pueblos pero bueno me encanta me encanta jugar además fue Miyamoto o su sobrino pero bueno con su supervisión al fin y al cabo en fin más cosas Dan eso es todo porque sobre todo he estado con el Resident es probable que haya tocado algo más así de refilón bueno mi hermano está ahora intentando pasarse Breath of the Wild antes de la salida de Tears of the Kingdom que lo tenía aparcado y bueno pues de vez en cuando voy a echar un ojo a ver lo mal que hace jugando a esto o lo hacen mal así no y bueno pues eso poco más la verdad es que casi todo Resident casi todo casi todo que por cierto te iba a preguntar así rápidamente ¿qué opinas de Tears of the Kingdom? pero yo no te puedo responder brevemente a eso yo necesito un programa entero especial brevemente increíble maravilloso estoy yo era de esas personas que pensaba que Tears of the Kingdom era un juego al que no le correspondía revolucionar nada simplemente mejorar lo que ya hubiese hecho Breath of the Wild en su día y con el último gameplay este de Anuma fue como ostras es que se van a meter ya aquí en todo el tema del crafteo y van a hacer la nintendada de hacer todo accesible de hacer que todo vuelva a ser de alguna forma reinventado dentro de la industria y ya veremos a lo largo de los años como llega a influir Tears of the Kingdom pero a simple vista parece que va a ser una locura todo el fusionar armas y demás si con el Breath of the Wild Nintendo inventó los mundos abiertos la hierba no lo olvides la hierba con esto está inventando el crafteo también eso es que cuidado vale vale me alegra yo es que no soy tan como decirlo tan optimista como tú en este caso no lo digo en plan mal sino por limitaciones de hardware si a ver eso es evidente ahí si que no se puede rascar nada le vas a meter 200 horas como todo no no que va yo al Breath of the Wild le metí solo cuando le metí macho como 50 y tantas no le metí más porque tengo más cosas que hacer si si llegó un momento y dije acabate ese juego ya Sergio que tienes que hacer más cosas y ya está tenías obligaciones los gatos a los que atender no en aquel entonces no tenía ves tío fíjate pues ahora vas a llegar a las 30 horas con suerte pues vaya tela pero bueno que me toca a mí que está es que he visto me distraído pues está Lázaro o un meme es que no sé si es un meme vaya entrada no quería interrumpir he venido a dar por saco ya en una pausa una pequeña pausa muy bien qué tal qué tal qué tal qué tal a todos hola hola qué tal placer bien qué tal basura bien o qué pues igual de basura que siempre más o menos sí no has crecido un poco más de barba me ha crecido la barba solo pero un poco más no bueno bueno que estamos terminando bueno acaban de terminar galleta y dan en la que estamos jugando entonces o tú o yo lo que veas a mí me da igual yo he jugado he jugado a mierdas así buenas he perdido el tiempo con auténticas basuras lo que tú quieras vale empiezo yo que yo voy rápido porque no porque a ver voy a hacer una una de martines he estado jugando una cosa que no puedo decir bueno lo digo porque sí pero no por nada sino porque es que me ha quitado mucho tiempo el poco tiempo que tengo me lo ha quitado y solo he jugado a temas a temas retro y además muy rapidito uno Soul Calibur para ver qué tal me sigue pareciendo una cosa bastante loca sinceramente o sea manda cojones macho que ha pasado ha pasado bastante ha llovido y ha tronado y tal y me sigue pareciendo increíblemente jugable evidentemente técnicamente no es lo que era y aún así luce bastante bien pero se juega pero se juega de maravilla al menos en mi opinión o sea es que es un juego muy bueno hay algunas animaciones un poco de aquella manera pero joder bastante bastante bien yo creo que fue el primer upgrade de recreativa consola de la historia yo creo y menudo porque cuando vimos aquello que habíamos jugado a la máquina decíamos ¿qué es? pues sí estaba pensando yo no sé si fue el primero o no es que no lo sé pues luego depende yo creo que sí podría ser es que después salió salió Virtua Fighter 3 TV el Team Battle Celeste que salió después de Soul Calibur y era Virtua Fighter 3 que lo veía así decía pero bueno pueden haber hecho algo un poquito más bonito pero sí que ha pasado sí 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 que ha pasado sí pues ya te digo lo de Soul Calibur es una cosa muy loca como el International Superstar Soccer 64 uff ha hecho una partidita esto mira que odio el fútbol pero es que es de los pocos juegos en mi vida que es que me daba igual el fútbol sabes o sea era pura adicción macho en nuestra relación es el segundo mejor juego de fútbol digamos de los modernos de la historia después del Pro Evolution Soccer que eso es que es intocable sinceramente pues en hobby estaba el mexicano o sea Ricardo bueno tú te acuerdas el mexicano pues él odiaba el fútbol al igual que otros que jugaba jugaba pero jugaba mucho al PES entonces he dicho voy a poner el IS-64 a ver qué tal y es que ese juego es que es bueno además tenía el detallito este que yo adoraba que es que cuando llovía si corrías en una dirección y después le dabas a la contraria el personaje se caía tío y era como el futuro a mí me explotaba la cabeza con esos detalles tío como mira que se ha caído que se puede caer que no están los jugadores pegados al suelo como en el sensible soccer este juego yo creo que fue con el que un día estábamos jugando en la redacción de superjuegos y apareció alguien que no tenía nada que ver con los juegos y se quedó mirando la pantalla durante 5 o 6 segundos y dudaba pero quien juega hoy fue como ay ven ven que te vamos a explicar sí 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 y luego joder lo ves ahora y tampoco es tan realista pero el típico partido pero es que no era realista es que era una el partido con lluvia que lo de la lluvia en este juego era una locura es que parecía de verdad y se quedó el tío ahí quien coño está jugando pues sí hasta que que no había caído tío que no podías presentar cositas ah no pasa nada lo único que cantaba era el tema de los nombres pero yo lo he hecho hasta de menos sinceramente por qué coña los nombres que era muy divertido con gracia si era muy loco bastante gracioso la verdad pero bueno y poco más luego quería comentar pero cuando acabes tú la película de mario que también la está viendo y creo que merece la pena comentarla aunque sea así rápidamente porque está sin spoilers que yo no lo he visto mucho spoiler tampoco en un juego de una película de mario no sé yo pero bueno sorpresitas bowser pierde no dale bowser pero bueno a ver la zarín joder habéis visto que bueno es esto es de reconocer que yo pausaba mucho y daba hacia atrás hacia delante hacia atrás hacia atrás hacia delante tal y cual todo el rato para ver las animaciones y es que eso estaba años luz de lo que se había hecho pero con mucha diferencia en alto lo que pasa es que la cámara se podía mover porque yo siempre tenía la sensación de que estaba muy cerca siempre no si se podía poner más lejos si no se podía poner más lejos de hecho si te fijas tiene zoom lo único que era un poco raro que lo que dice la gente que eso es cierto era el tamaño del balón que era un poco nivea de playa es un balón de baloncesto pintado porque estaba hecho para el estándar de cuerpo de los asiáticos de los japoneses y tal que no tenéis ni idea es como lo de los mandos es como los mandos no dicen nada yo voy a intentar ser un poco más ofensivo por favor que con esto no es suficiente yo no es algo científico si no no es nada pero bueno y vamos a hablar de los genitales y esas cosas solo me falta hablar de pollas asiáticas es que divertido ya ves que viene el azarín muy bien a ver sorprendemos a ver he estado jugando yo que se tío he estado jugando a lo que he pillado he seguido con Golong he seguido con Tekken 7 he seguido con mis mierdas de siempre pero el otro día nos dio por jugar a Back 4 Blood ojo anda le he dado como un cuarto intento y este este me ha gustado ah si a la cuarta si es como la cerveza cuanto más bebes más te gusta puede ser eso si puede ser eso pero vamos nos pasamos al primer escenario así del tirón si bueno la primera el primer nivel que son varios escenarios y lo pasamos bastante bien tío es bastante puto y esto es el final del nivel y tiene su tiene su gracia lo que pasa bueno no nos enteramos de la movida de las cartas hay una serie de cosas que decíamos dale pa'lante y ya está pero bueno lo de las cartas es una movida porque como elijas mal la has cagado eliges una que tiene un encástigo de hordas de zombies random y la has cagado la has cagado sé que era un componente aleatorio la elección de las cartas que tú hagas pero era como yo que sé tú dale pa'lante y ya está pero bueno lo pasamos bien lo pasamos bien parece una mierda una mierda bastante grande es una mierda acojonante de grande pero si tienes el plus te lo puedes descargar gratis que gratis aunque fíjate un ratito cooperativo por si acaso no has caído la mierda gratis sigue siendo mierda que te parece hombre pues tienes razón díselo a todos los chavales que juegan a Fortnite tío por favor a ver si te entienden lo intento si lo intento pero no eso es una batalla muy perdida no metáis por ahí porque no me hacen caso con mis sobrinos como para que me hagan caso efectivamente yo con mis sobrinos acabo jugando al Fortnite ya está que voy a hacer joder que triste en fin bueno pues sí muchas mierdas que más a ver sorprendo el otro día dije joder no sé si comprarme las VR2 o qué hacer yo voy a poner las 1 y a ver qué sensaciones tengo y ya decido evidentemente se me han quitado un poco las ganas después de una buena sesión de gafas y estoy jugando a esto que se llama Until You Fall que es un no sé cómo denominarlo es una cosa rara de espadas la verdad es que está guay la verdad es que está bastante bien a ver si sale un combate para que lo veáis básicamente defender y atacar con dos espadas que llevas una en cada mano el tío que juega tiene un poquito de práctica ha jugado un par de partidas ya también os lo digo porque al principio es un poco jodido pero es verdad que es bastante original y mola bastante jugar tiene su cosita esto por si por si no lo habéis probado en el chat creo que que no os gusta mucho por lo que parece bueno depende de por donde se mire mira que juego de palabras más simpático sí por eso lo digo vaya panda de cabrones que sois hay de todo pero bueno pack pal pack lo que quieras anti-jufort manu sagra bueno pues oye no está mal y yo aquí el econo econo gamer también lo regalan en playstation plus con lo cual que lo quiera probar que lo pruebe es que tener dos mandos de move es lo único malo es que al jugar con move al menos no necesitas un rifle como con el juego este de las arañas galácticas pero bueno madre mía así que muy bien muy bien este también qué buena semana santa eh Lázaro qué buena semanita a ver semana santa semana santa no he jugado prácticamente tú eres muy capillita ¿no? es el sacrificio esto es lo que hace mucha gente ahí pegándose y demás pero tú lo has hecho con mi juego efectivamente me he dado con las espadas con los move con la correguilla del move ahí que y de esto supongo que hablasteis el otro día pero pero bueno voy a dar mi opinión súper fundamentada y estuve jugando a la beta de Diablo 4 eh madre mía no sé qué no sé qué decir de eso o sea es que dejas dejas la X apretada y atacas y ya está o sea qué mierda es esta tío o sea me parece increíble que esto funcione de verdad o sea no entiendo nada pero si está la gente flipando con él yo todo lo que había leído a mí es que no me mola Diablo pero la peña que había leído todo el mundo flipando o sea pues mi perspectiva es de alguien que no le ha molado nunca a Diablo ah bueno o sea no deja de ser es que es lo mismo o sea que es lo mismo es que no no sé tío es bonito es bonito tiene ahí los gráficos ahí en 3D chulo y tal pues a ti esto no te gusta ni estéticamente Lázaro no mientas bueno tienes que desmayar es su gracia hombre hay personajes que se mueven regular los esqueletos salí escapé de unos cuantos y iban ahí el tío el Lázaro ha dicho esto es lo mismo que el anterior entrega lo quito y se puso a jugar el Tekken 7 hombre que no se parecen a los anteriores además bueno bueno no vayáis por ahí no quiero abrir no quiero abrir esa meta Lázaro que hoy vengo de sal de paz mola mola el galleta como se mete en jardines que no controla claro claro no tengo ni puta idea de lo que hablo pero se me hace mola ve un jardín súper jodido y dice yo me meto aquí tío me han dado diostas en otros pero yo me voy a meter aquí también en fin que esto tiene loot y exploración pero vamos que no o sea es que es lo que te digo te dejan la X apretada y cuando la la esfera roja esa que es tu energía está a punto de agotarse pulsas L1 para tomarte una poción y volver a subirla y ya esa es toda la la acción que tiene yo esto no lo entiendo chicos de verdad o sea tendrá su gracia pero yo esto o sea no entiendo vamos es que no es que no lo entienda es que me da por culo que esta mierda triunfe es que no menos mal que no no la veo menos mal que no te está escuchando don José Luis Sánchez ya tío yo creo que se lleva yo creo que se está echando la siesta todavía y está ahí en la cama estoy teniendo pesadillas tío esto esto pues nada para el que le guste pero vamos mi nota puta mierda así que me parece a todo lo que he jugado he jugado más cosas pero no las recuerdo es lo que tiene no no he jugado a ver he jugado es lo que te digo he jugado con la Steam Deck al Bolón al Midnight Suns a las mierdas que me que me ocupan el celebro ahora mismo lo de siempre pero vamos ya estaría bien hombre bien alguien o sea has terminado ya vamos con la peli rápidamente si dinámico muy dinámico si si cuidado muy dinámico este juego es una mierda venga esto es una mierda total si si estás desahogado el resumen que resumen rápido de la película de Super Mario coño que la vi el otro día y había escuchado de todo y tal pues es un fanservice muy bueno en mi opinión como película en sí pues depende de lo que vayas a esperar o sea si esperas a ver es un juego es una película basada en un juego como es Mario que tiene el argumento que tiene pues hecho película pues ya está ni más ni menos que está para mí muy bien hecha pero muy bien hecha sí también es cierto que esta película ya machapó que le metan presupuesto es una cosa muy loca que tiene muchos gui pero muchísimos guiños algunos bastante locos que no quiero desvelar pues sí y yo creo que se disfruta más cuando más controlase al menos en mi opinión también es cierto que fui con mi sobrino y mi sobrino según él sus propias palabras tiene 10 años es su película favorita junto con Casper un poco un poco ahí hostia sí para mí es cierto que yo por ejemplo de Sonic no las he visto todavía pero creo que por lo que dicen está por detrás no lo sé no tengo ni idea pero para mí me parece bastante interesante o sea muy fanservice y ya está alguien va a ver la película por el guión alguien juega un Mario por el guión pues si juegas por un tienes un problema como el galleta o alguien va a ver la película sin haber jugado nunca un Mario ah oye cuidado y hay que decirlo a ver si lo digo bien pero es la película de animación con mayor recaudación en su primer fin de semana de la historia que Mario que tampoco tiene una pequeña ventaja a mí eso me da igual no no pero lo digo como información no como no como valoración a nivel de a nivel de audiencias y tal le ha ido bien el tema le ha ido bien le ha ido bien yo no lo he visto todavía o sea que al igual que yo habrá gente en este planeta incluso sin pagar tu entrada Carlos ha recaudado exactamente fíjate que yo he intentado ahí boicotear un poco el lanzamiento pero no no y la gente estamos en Rotten Tomatoes creo que la crítica especializada le daba un 55% de nota pero los fans le daban un 90 y pico entonces está habiendo mucha discusión en redes o sea ha pasado lo mismo con la peli de Sonic es que yo también entiendo que yo que sé eres un crítico de cine te ponen a ver esto te importa una puta mierda pues pasa pasa lo que pasa también te digo es que también hay que ser consciente de a qué vas no sé un poco exagerado también pues sí pero bueno a ti Dan ¿qué te parece? a mí me gustó mucho yo la disfruté un montón porque al final es lo que comentas todo este tema de las infinitas referencias porque es que son cientos tío estás todo el rato o sea no me parece que sí 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 absolutamente no eso eso lo comentaba también porque es lo típico dicen no son referencias no han puesto un pegote ahí quiero decir están cuidadas hay un contexto en ellas y son referencias a nivel visual a nivel sonoro a nivel musical es una locura y claro al final yo qué sé efectivamente es Super Mario el argumento todos lo sabéis bueno Bowser es el malo y quiere secuestrar a Peach aunque bueno chos 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 tec tec cuidado te desvelo te desvelo el plot twist de la trama empezamos por ahí y terminamos por fin sí pero bueno que aparte de eso que está yo creo que han hecho una cosa muy bien que es adaptarla a quien la tenían que adaptar yo estoy harto de ver adaptaciones de películas de videojuegos y ver que es una adaptación hecha para el consumidor de cine de acción promedio palomitero y ya y al fan no se le respeta y aquí ha habido un público respetado que es el fan de Mario y eso yo creo que tiene un valor añadido para la película entonces vas a disfrutar de ella si no eres fan y has jugado a Mario lo conoces y si eres fan pues lo mismo hasta te emocionas en el cine con la tontería porque joder es tu vida llevas desde pequeño jugando a Mario ves esto y dices joder cuántas cosas condensadas en una hora y media eso mola mucho muy sensiblero aquí el Dan si para nada predecible que por cierto lo único que puedo criticar sin hacer spoiler es que además ha gustado mucho lo de piches lo dejo ahí increíble ya a mi eso ya no he visto nada pero sé que se ha colado en el top 100 de iTunes este fin de semana fuertemente pas por war igual que digo hay un medley al final que es una cosa impresionante en cuanto a sonido en cuanto a sonido pedazos de gilipollas si no se han hinchado a vender pero si no da igual así aunque no vaya así con delicadeza díselo así con delicadeza Sergio pedazos de gilipollas bien ¿es así o no es así? si es que me vale si se ríe si es el tonto feliz yo no me he visto ni los trailers no me he visto ni los trailers por ir están incómodos así mirando para los lados en plan ¿me puede ir ya? ¿dónde me he metido? no te preocupes que esto es lo normal tú tranquilo sí pero bueno ya estamos ¿no? a ver vamos a entrar ahí a saco Ubi bueno pues que has cerrado sus puertas que llevamos una media de una por semana ojo cuidado sí vamos a hacer una una ¿cómo se llama esto? a ver cuál cierra la semana que viene no hombre no una porra eso qué horrible sí es un poco no hombre no creo que peligre nadie más porque a nivel internacional no ha habido ahí run run pero vamos bueno 2k tampoco había mucho run run no en 2k a ver lo de Ubisoft igual era como súper predecible lo de 2k pillamos y por sorpresa porque al final ha sido como vamos a centralizarlo todo en Europa bueno tendrá sentido para ellos pero la gente se queda sin trabajo igual lo de Ubisoft a ver llevan en la mierda un tiempo entonces bueno me lo podía oler pero joder lo mismo llega mañana Electronic Arts y dice oye que no que adiós a Electronic Arts España bueno bueno que no también te digo desgraciadamente para que la gente lo sepa de lo que era Electronic Arts a lo que es ahora en España quitando las oficinas de localización o sea quitando lo que es todo eso que sigue estando aquí en Madrid y tal no fue cuidado Electrónica o sea que tampoco a mí no me sorprendería si dijeron oye tal pero el bache gordo yo creo que el bache en el que todos pensábamos que iba a desaparecer ya pasó o sea que hubo ahí una sequía de juegos y lo que sacaban afortunadamente sí guardería pero si ya no van por ahí los tiros o sea 2k para que la gente lo sepa iba muy bien o sea de hecho vamos lo de NBA vendía a lo bestia y en España más de hecho lo tiene un mérito o sea en España vendía a lo bestia o sea muchísimo yo no sé si era el segundo o tercer país del mundo que más vendía NBA Roja que se dice pronto y aún así pues eso quieren ahorrar pasta y además me sé la historia y madre mía que fue bastante lamentable pero vamos a mí me preocupa más el tema de Ubi más general es que yo creo que le van a vender o sea ellos quieren ser comprados lo están pidiendo a gritos al menos esa es mi opinión van de lejos ya sí además que ya no es solo esto porque es que se les ve que no no tiran para adelante hace poco volvieron a salir mierda de Beyond Good and Evil 2 que lleva 13 años anunciado el juego y dice esto no va a salir en la vida pero ese juego tiene que salir porque habrán invertido tal millonada de dinero solo por el tiempo en desarrollo solo en sueldo y la gente a la que sí eso es pues están en la mierda con eso pero luego es que Skull and Bones que si se vuelve a retrasar luego que si conocemos que se retrasa o se cancela no sé qué otro proyecto tenemos por ahí el Prince of Persia que vete tú a saber qué pasa con él y creo que hace poco anunciaron que se retrasaba el último Assassin's Creed también el Miras ¿verdad? entonces es un poco bueno ¿qué pasa aquí con Ubisoft? no sé necesitan reestructurarse y replantearse el mercado que tienen lo que no puede ser es pretender hacer un juego súper mega hiper millonario y jugárselo todo a una carta con cada lanzamiento ¿qué hacen? porque es lo que les ha pasado por eso les ha llevado a donde están a mí me da pena hombre es que da bastante pena con lo que ha sido Microsoft o sea Microsoft Ubisoft pero es que no sé es un poco la sensación que tengo que ellos mismos quieren ser o sea piden a gritos ser vendidos sinceramente pero totalmente o sea que quieren que les compre alguien y ya está y no me refiero no tipo Konami o sea que Konami pues siguen ahí tal y cual y ellos hacen como mucho exceden sus licencias o las encargan y tal no no lo de Ubisoft yo creo que ellos piensan en ser adquiridos por alguna de estas Microsoft o Sony o Tencent incluso que por cierto se rumorea mucho el nombre de Tencent pues tienen bastante pasta y por qué no sí y hace poco les metieron pasta de hecho los de Tencent del año pasado les metieron un influjo ahí de no sé cuántos millones de dólares invirtieron en ellos son accionistas de ventajero sí efectivamente la balanza se inclina ahí lo tienen fácil sí sí lo tienen bastante bastante a tiro da bastante pena porque cuando cuando pasan estas cosas luego se adquieren y luego vete tú a saber de hecho es que desgraciadamente cuando sucede esto normalmente suele salir regular al menos en mi opinión es que suele salir regular es como que pierden un poco activos es que ha pasado con un montón de estudios que muchas veces terminan cerrando compañías enteras es así pero bueno pinta pinta regular pero bueno el problema sobre todo para nosotros o para España ahora mismo es que las cosas eran un poco automatizadas o sea que lo que nos llegue aquí o sea la traducción vendrá de no sé dónde la distribución la hará no sé quién o sea hombre eso pues era un poco a ver todos sabemos lo que pasó con Microsoft sí lo dejó lo mismo y joder el tema Microsoft que distribuye hardware y software pues pero ojo pero es que eso fíjate me das un poco la razón con lo de Electronic Arts que Electronic Arts para que la gente lo sepa ellos ya no se distribuyen ya ojo cuidado o sea que esto la gente no lo sabe pero es que Electronic Arts que es Electronic Arts cojones FIFA y esas cosas que no se distribuyen en nuestro territorio FIFA también les va a durar dos telediarios creo que perdían también la licencia bueno eso no la han perdido no la han querido renovar que no es lo mismo y ahí estoy a muerte con Electronic Arts porque lo de la FIFA más chocas se hundan pero vamos cierto cierto sí pero bueno oye vamos a otras cosas más interesantes las alegres alegres o interesantes las dos cosas venga depende de cómo lo mires rumores Sony vuelve al terreno de las portátiles qué miedo qué miedo me da a ver yo desde que anunciaron la Steam Deck ya lo dije digo con esas características te puedes montar una consola PS4 Lite lo que quieras y tener todo el catálogo de Play 4 una portátil sin ningún problema ¿qué va a pasar? que estos han hecho así Steam Deck vamos a ver esto de Logitech con la mierda esta van a hacerlo es que tengo total confianza a pesar de que sea asqueroso van a hacer una portátil de streaming para jugar en remoto exclusivamente a Play 5 o sea la cosa está clarísima va a ser una puta mierda o sea si se van a quedar ahí va a ser una puta mierda va a ser una putada porque podían aprovechar o sea es que tienes Play 4 en el mercado todavía más de la mitad de los juegos salen para Play 4 si te haces una portátil compatible con todo el catálogo de Play 4 tío lo petas y la tecnología ahora mismo te da de sobra pero no lo harán porque Sony es especialista en darnos esas sorpresitas buenas sí opino bastante similar Dan al gallete me pregunto porque debe estar buscando la información ahora mismo para darle tiempo la información pues yo estoy un poco estoy en el barco también porque yo cuando vi Sony nueva portátil joder a mí Playstation Vita me dio mucha pena en el sentido de que me pareció un consolón que no supieron aprovechar ellos mismos porque al final la culpa de que Playstation Vita se fuese al pozo fue suya de no apoyarla con lanzamientos y demás y abandonarla al segundo año mucha pena en ese sentido porque joder el potencial era brutal y creo que esa herida no la han cerrado y tampoco les veo con ganas de meterse en un mercado en el que ahora mismo está Nintendo ahí solita muy a gusto y muy tranquila en el mercado de portátiles así a nivel grandes marcas y demás sí pero ojo Steam Deck sí claro pero Steam Deck al final lo vende Valve en su tienda y no pretende competir a nivel comercial tampoco no te va a vender yo que sé 60 millones de unidades te va a vender a lo mejor 20, 25, 30 y no sé Sony habrá dicho yo aquí no me meto ni vamos ni con un palo toco esto y me imagino que habrán ido a lo seguro y voy a hacer y es que es el error llamarlo consola porque esto no es una consola es un periférico es un mando con pantalla y fuera y será muy bonito y tendrá sus movidas guays de gatillos ápticos adaptativos que diga y demás y seguro que mola un montón en ese sentido y una forma cómoda de jugar a Playstation portátil yo la digo porque portátil pero sinceramente que interés tiene esto si ya requieres de una Playstation 5 si no es un sistema independiente si no es autónomo y si necesitas conexión permanente a internet para poder jugar o sea la portabilidad para jugar en el baño pues no sé tío me llevo el móvil un rato y ya está una cosa que sea o sea que tire de cloud no implica que necesites una Playstation 5 o sea si se monta un servicio tipo Stadia Warrepace el tema es que se ha comentado que parece confirmado que va a ser un periférico de Playstation 5 en particular ah sí se ha dicho eso pero bueno que lo mismo a lo mejor no sale nada de nada y la gente se está haciendo eso yo apostaría yo apostaría por eso o sea tal cual que es lo que más todas las páginas que he leído donde más inciden es en ese modelo que es el que más asco me puede dar de todo literalmente mira DracanNate en el chat dice algo que me parece que es que es tal cual dice en resumen es el mando de la Wii U y es que es tal cual solo que en lugar de una conexión que no llega al baño esta sí llegaría al baño hombre mira es que si tiras la casa por la venta ventana y le metes conexión 5G a la consola que tengas que hacer o sea que Sony se ocurre un contrato como Movistar o Vodafone le das conexión constante con una suscripción pequeñita y tal da igual si es que vas a tener retardo igual y no vas a jugar sí y bueno que la gente tampoco quiere eso la gente quiere llegar y que esto esté ahí líos de suscripciones y tengo que poner esto la gente no sí pero a lo mejor si ya tienes Playstation Plus o Playstation Plus Premium pues Movistar te regala el 5G para que te conectes donde quieras no sé que se ocurre en algo así pero es que es que no sabes el juego remoto históricamente al menos en nuestro país eso no ha funcionado jamás nunca o sea históricamente no ha funcionado nunca eso o sea a nosotros nos da bastante pereza por no decir otra cosa eso imagínate alguien o sea ya vas a un mercado muy nicho si vas a eso y lo más probable es que pasen de ti pues como que no te han llamando a alguien la policía ha desaparecido totalmente o sea no te creas que ha hecho ha ido a tirarlo todo por el váter ha ido corriendo un momento pero pues Lázaro tiene pues que no vaya muy corriendo que este se puede ahogar con la estatura que tiene el hijo de puta de poder dar ahí en el váter y no salir que podría pasar esas cosas pasan luego lo lees en el periódico y te sorprenden pero claro en fin es lo que hay vamos con vamos con Halo que es que madre mía por cierto tú que opinas de ya en general ahora digo la noticia en general como las cosas 4-3 Halo y tal pues mira yo nunca he sido muy de Halo o sea nunca he sido demasiado fan y demás a mi siempre me ha gustado pero poco más y yo Halo Infinite cuando lo jugué y tal a mi me moló la campaña o sea la mecánica la mecánica el gancho sobre todo es lo que le daba vida al juego y nunca ha sido de jugar muy multijugador no a Halo sino en general a nada entonces a mi como yo salí satisfecho con la campaña dije bueno pues bien ya está no es una cosa que me volase la cabeza ni muchísimo menos pero luego es que claro ves el lanzamiento y que te sale sin el modo cooperativo que le falta el modo forja que le faltan no sé cuántos modos online que si el online que me acuerdo cuando salió estaba roto todo el sistema de progresión porque era imposible subir de nivel y demás y claro yo tuve que probarlo todo esto para analizarlo y demás y fue como joder que pereza jugar online a esta mierda pero sí o sea no sé en general la peña es como se han cargado Halo y demás no sé yo no lo veo tan catastrófico lo de 343 pero sí que es cierto que creo que la época de esplendor de Halo no es la misma que la que tuvo Bungie en su día que la que tiene a día de hoy 343 porque vamos esa gestión de lanzamiento es terrible esa comparativa es un poco dolorosa injusta un poco de todo pero bueno pues para echar más leña al fuego Joseph Staten que teóricamente es uno de los mandamases en Halo sobre todo en cuanto a ambientación y demás abandona a Microsoft y según parece se va a otro lado es decir no es que diga tal me voy a su casa la han echado no coge y se pira uno más la zarina hablamos de la gente que se pues eso Joseph Staten que se ha pirado de Microsoft otro más o sea lo de Halo hay que contabilizarlo eso es una cosa o sea lleva más muertes ese hombre que Hitman o sea ese juego es una cosa tío la verdad es que es terrible es tremendo el asunto todavía hay gente que lo defienda o sea a ti le ha pirado no sé cuántos puestos de trabajo un año de trabajo pasta o sea es una cosa increíble tiene pinta que muy muy bien no ha salido el tema en fin Regulín huele vaya desastre de juego tío es un desastre yo estoy un poco yo estoy contando la campaña no está mal pero no está bueno desde el primer Halo este tío llevaba desde el primer Halo el Staten este llevaba desde el primer Halo haciendo cosas guays que trabajaba en guión y tal y ha dicho mira ya hasta aquí pero es que yo el miedo que tengo es que eso como decirlo es que le siguen dando igual o sea que no he escuchado no he visto por ningún sitio el nuevo Halo lo va a desarrollar el equipo de Machine de Machine Games por ejemplo alguien de ese estilo no es que espérate que no lo haga otra vez yo creo que seguramente seguramente bueno como lo habéis hecho también con el anterior vamos a tirar para adelante hombre que ha salido guay nos pareces un poco ya o sea que ojo que ya no sé sacar el lático pero si ves que no pues dan una saga menor y luego ya veremos pero eso lo tendrán que reconducir en algún momento que estamos hablando de Halo cojones o sea que hace tiempo ahora ya no lógicamente hace mucho tiempo pero que esto era pues de la saga más importante de Microsoft luego se la comió Kids of War luego pasó lo mismo pero esto hace unos años era pues eso caballo de batalla de Microsoft en general si se lo dan a Arkane les hace magia con esto posiblemente pasa que Arkane lo cambiaría mucho lo cual está como están las cosas está muy bien sinceramente si 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 o sea que no se parecería a los que conocen como algo hablasteis la semana pasada del gameplay aquel de Redfall no o no os he hablado no pero puedes hablar si te sale de ahí nada nada es que he visto muy poco he visto muy poco y me ha dado un rollo muy chungo o sea me ha parecido una cosa bastante cutre he visto nada 5 minutos pero uff no se que pensar no se que jugarlo o sea yo a los de Arkane aunque no sean los Arkane bueno se que jugarlo pero no vas a ser tú que ahora aunque operarías online vas a jugar anda a ver en individual si ahora estoy joder ya sabes si a mi me dejan jugar en individual yo no tengo ningún problema si está bien adaptado que esa es otra que es que lo mismo lo mismo juegas en individual con con dos o tres bots como Back 4 Blood que eso es mucho peor todavía que jugar con el Back 4 Blood a ver como el Back 4 Blood no va a ser pues es que el gameplay que he visto a ver parecía mejor pero bueno cuidado eh cuidado cuidado pero a ver si lo tengo por aquí que yo tengo fe en esta gente en general por lo menos el diseño de niveles estará mejor otra cosa es que no sea para mi porque lo que dices porque sea ultra ultra cooperativo pues vale pero no es que sea mal juego o sea no es un juego para mi igual que los shooters ya online que generan una pereza pues muy loca sinceramente pero bueno que también te digo que no creo que sea el juego de la temporada pues también no pinta a ver os lo pongo un poquito eh para que veáis un poco el rollo sí pero bueno yo había visto que era un enfrentamiento contra un jefe final eso para empezar ¿cuánto duraba el gameplay por cierto? eran 15 minutos o así no sé era tocho eh hay 3 minutos que esto yo creo que es el resumen o algo así pero sí yo creo que había había más tiempo por ahí pero bueno que es que lo ves yo no lo veo tan mal Lazarín pues un tío pues te persigue y para que no lo está viendo pues tío un vampiro que te persigue por la casa y tal pues bueno pues vale así os podéis hacer una idea yo creo yo tengo algún colega que viene a pedirme algún juego de vez en cuando y hace eso también en fin que más cosas tío vamos a ya que estás con gameplays vamos con gameplays Project M yo ya sabéis que te necesito yo ya sabéis que estas cosas las compro los de Guild Wars las compro ahí a saco Project M que es una aventura difícil de de calificar y de clasificar aventura en la que se han metido los desarrolladores joder a mi me mola ¿no te gusta Lazarín? a ver bueno esto no es para ti y para Galleta yo creo que tampoco no no pero esto que va a ser el Detroit Become Human 2 o claro ese palo pero con los gráficos bueno claro luego ves de todas partes sí pero a mí ahora lo verá la gente a mí me parece que el Detroit tiene mejores gráficos que esto ¿qué dices? pero ¿qué dices tío Galleta? está borrachísimo sí 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 claro en cuanto a expresividad también también he de decir hoy estoy muy faltoso con los asiáticos claro que es que son orientales ¿no? pero han ido a lo fácil lo veía a venir porque los asiáticos tienen un cutis de puta madre que cojan a gente como tú y yo que estamos ya hechos polvillos y tenemos aquí las ojeras que sí una marquita del sol exactamente han ido a lo fácil han cogido claro estás está borracho pero a mí no sé yo tampoco te prometo que no me ha parecido tan y vi porque me he visto el guión hoy gente o sea hoy me lo he visto por respeto a Dan no a Sergio ni a Lázaro he dicho hoy me lo voy a leer y tal y me he visto los vídeos ponte un vídeo de las caras están mejor mi mujer pensaba que era una película os lo digo en serio no hay tanta diferencia y si hay diferencia es minúscula y en los comentarios de YouTube se refiere a los de las máscaras esas doradas tío dices que no tienen no tienen expresiones es que las expresiones regular yo les veo el tío está ahí agobiado peleando y prácticamente no tiene la misma cara para que entras si ya le conoces para que entras ahí esto es polemizado lo he visto flojete lo he visto flojete de verdad un espectrum además lo que más me jode es que lo diga él exactamente digo sí sí el surbi de rotato y todas esas mierdas te la van a ir hostia pero o sea yo veo esto y dispara haz caca da un puñetazo o sea te juro que un videojuego interactivo saco el disco duro tío de la consola y lo muerdo hasta reventarlo o sea esto es una puta mierda pero en qué puto año estamos tío esto qué es cómprate un libro tío para jugar a esto no me jodas o una peli yo no lo veo lo veo es que no no tienes es que no tiene ningún sentido tío o sea Visual Novel ya revientas entonces ¿no? te lo puedes imaginar madre mía a mí este género para de vez en cuando me gusta es una peli pero está guay y el de Troy de hecho molaba un montón tenía un montón de ramificaciones y demás o sea en ese aspecto estaba muy bien pero creo no sé sí o sea creo que que se nos ha ido o sea yo qué sé a mí el tío me parece que está mirando a ti se te fue la boya hace mucho ya también te digo esto está rica tío yo no sé yo no sé si tiene el tío 14 años o 38 o puede ser mi padre no sé yo no por ejemplo lo que vimos el otro día del Hellblade por ejemplo pues ahí sí que había unas expresiones ah me duele me quema tal de la chica que digo coño me parece pero Hellblade te enseñaba te enseñaba las facciones en primer plano y solo te enseñaba eso claro hombre no sé yo lo he visto esto la próxima portátil de Play lo mueve y sin la nube lo mueve haces así y lo mueve a dos frames por segundo pero lo mueve hombre chaval a mí no me ha impresionado lo jugaré no obstante Dan ¿qué te parece? a mí me parece impresionante a mí es que me mola mucho el rollo narrativo te decía lo de las Visual Novel a mí es que todo este rollo narrativo en los juegos me flipa muy fuerte y sí pues todo este poco estilo Heavy Rain Quantum Dream y demás Quantic Dream a mí siempre me ha gustado mucho de hecho desde muy pequeño uno de mis géneros favoritos es la aventura gráfica esto yo siempre lo considero la aventura gráfica moderna luego empezaron a decir no es que esto es la como decían una película interactiva o un tenían por ahí un nombre que se inventaron y demás digo esto es una aventura gráfica a mí déjame la mierda a mí me encanta y luego ya veremos a ver el juego quiero decir no es que me vuelva loco lo que he visto de la trama y demás me llama por lo que por lo que es el género y demás pero es que también yo no sé si os acordáis de A Quiet Man porque es que veo al tío con la chupa de negro y los graficotes y yo me acuerdo de A Quiet Man digo hostia que no salga como esa puta mierda ¿sabes? sí también hombre no tiene no sé no tiene pinta y tan quiet nadie se enteró de que salió ¿sabes? pasó de esa pero es terrible pero que además es una fábrica de memes tú el juego ese es increíble total hostia no está recicuesto mucho meme pero si no le conocen mucho meme tío no te sabes la de te conoce hasta la madre del tomate te conozco bacalao aunque vengas disfrazado tú esa no te la eso está escrito por las paredes hay rollo barrio bajero tío eso es terrible lo de ese juego es increíble lamentable tío creo que con el con el proyecto M este a mí lo que me pasa es que o sea una aventura gráfica tienes una serie de acciones tienes cosas que hacer pero en un juego de acción haces lo que haces en este juego o sea es como quieto vas a disparar o vas a o sea si vas a disparar o te vas a dar de hostias hazlo otra cosa es que voy a coger un objeto y lo uso aquí déjame a mí déjame a mí hombre que ya lo hago yo claro esto es como no sé esto es como como disparar en el GTA que haces así pum 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 bueno pero todos vemos todos vemos pornografía y viene a ser lo mismo que la experiencia real es mucho mejor la experiencia real es mucho mejor si sobre todo la de disparar a gente que te ataca en un barrio por ejemplo yo iba por ahí en fin si es que claro si es que le devuelvo lo de galleta tío es una cosa es terrible madre mía pues acaba peor que barbaridad a ver en fin a ver hyperbile ya que estamos que te parece galleta shooter que pasa lazarin vas a poner algo así este lo he visto también es que creo que ha habido uno que no he visto un trailer no te preocupes porque yo te lo pongo ah no de los viejos tiempos a saco pixelones si no vas a decir nada Carlos ya lo voy diciendo yo oye pero a mí los shooters así old school con estética old school digamos a mí me parece chulo tío y si aureal estuviera aquí si aureal estuviera aquí seguro que le gustaría se ha puesto la pantalla esto es un shooter es un shooter de oler cool tío oler cool de oler cool mira mira la chavala ahí fíjate que física esto es una puta mierda tío que han salido uno o dos por la gracia y por el jiji jaja uy uno o dos pero ya pero han salido uno o dos que han destacado pero que ahora esto sea como un género indie en particular y que ahora se ponga a hacer la gente juego con gráficos de PC de 1994 pues que quieres que te diga tío es que ya está todo visto es que esto no no tiene ningún sentido a estas alturas tío a mí me entra más esto que la M como hemos visto antes este se ve mejor las expresiones este este mod sí no pero no lo pretende entonces yo me las tengo que imaginar pero es que en el otro pues eso ahí ahí esa es esa es mi argumento a Ureal le encantaría y ya se ha puesto la pantalla roja que prácticamente es lo único que necesita Ureal para sacarle un 8 a esta historia o sea que a mí los sprites me gustan cuanto menos animaciones también ya lo sabéis ya lo sabéis vosotros ni que os estuviera diciendo algo nuevo joder o sea es que pasa claro si no sé porque te cuestionamos las cosas si ya sabemos que estás loco no pasa nada si yo de tal forma yo aquí compro todo yo todo lo que he metido lo digo así yo compro todo menos una el chat me está dando la razón sospechosamente porque a mí nunca han dado la razón porque soy idiota pero con este están conmigo que esto es una puta mierda de oler cool Dan ¿qué te parece a ti esto? a mí me molan tío los shooters retro en general a ver es que es lo que estabas comentando Lázaro que es que han salido chorromil hace poquito salió uno que ya no recuerdo el nombre hace dos años que sí que me mola un montón que estaba hecho con 3D Real que imagino que estaba hecho con el mismo motor y demás y que era pues muy rollo Duque Nuque muy rollo Quake y demás con el mismo estilo ¿El Fry a lo mejor? o no ese es el gato estaba protagonizado por una muchacha en la portada salía la muchacha no me acuerdo es otro rollo eso es un puto juego vale 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 mira Dan dile que sí dile que es ese que es el signal no me acuerdo lo tengo ahí podría buscarlo pero bueno da igual el caso es que si se hacen bien sí que molan pero es que es lo que te digo hay tantísimos que lo suyo yo creo es esperar a ver que dice la peña que lo ha probado si ha salido bien pues igual voy a por él y si no no así de claro hay un Fury que lo han dicho por ahí en el chat gracias eso es ese está muy guapo eso os lo recomiendo un montón de este rollo está muy bien está muy bien pero ya veremos este no me aventura a decir nada el señor luego dice que es un trabajo digno de 343 oye pues un Halo 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 ya no lo sé pero un Halo como yo digo un Halo de este rollete así como más retro que retro o sea porque Halo nunca ha sido así yo creo que el fandom de Halo mata al responsable de ese juego como dicen que es el Boti como va a pasar con el último claro claro por eso nunca se sabe no dile que sí sí qué gran idea Galleta así ya muere 343 así ya termina de escarrilar de una vez por todas Carlos el juego el juego que te gusta es hay un Furby que es el que te gusta a ti hay un Furby eso es hay un Fury no hay un Furby ahí en tu cama esperándote siempre he querido uno siempre he querido uno pero eran muy caros qué asco tío en fin este va por ti Galleta Crash Team Rumble ¿qué te parece? te ha saltado uno ¿no? se ha saltado uno es que le cambiaron para que no sean para que no sean dos hijos seguidos para complicarme la vida qué visión tiene qué showman ha visto eh Crash Team este es para nosotros jugadores Crash Team el payaso tío a ver tú sabes que Crash Bandicoot probablemente es mi mascota de videojuegos favorita igual que la mía por eso te lo digo no no o sea a mí los party games me molan que creo que es esto ¿no? porque a veces parece un MOBA pero otras veces es un party game no sé tiene de las dos cosas sí esto es más dar hostias cuatro contra cuatro básicamente por lo que yo he podido ver a mí me llama cero yo lo siento mucho y a lo mejor valdría la pena estirar un poco el comentario y hace una crítica más sosega pero a mí es que no es que esto no a nosotros no nos vale la pena ¿eh? no a vosotros déjalo ahí déjalo ahí y ya está nada pues ¿cómo era verde cool? ¿o cómo era lo del otro? oler cool oler cool pues más o menos no me llama no me llama es menos bros tío es o sea esto no es sí estoy tontito hoy ¿eh? no pero ahí está bien ahí ha rozado el arroz eso está bien a mí me ha molado sí desvirtúa porque no es un juego de lucha es una mierda básicamente claro sale 20 de junio esta puta mierda yo no sé en qué están pensando luego se llaman las manos a la cabeza con que Activision está en la lona pues normal es que además acaban de acaban de chapar el ¿cómo se llama? el el brawl no sé qué ah sí en la otra mierda han cerrado los servidores y tal es como claro hombre está viendo que no funciona una puta mierda esto pero tú sacas un juego ahí Rumbleverse ha cerrado Rumbleverse Rumbleverse efectivamente es que empezó con mucha fuerza empezó con fuerza el juego sí sí lo que no entiendo viene porque te sorprendes tanto porque empezó fuerte os lo juro no sé si porque hicieron buena campaña de marketing con los personajes que iban sacando al principio pero tenía buenas cifras en PC por lo menos sí los primeros 15 días cuando te metiste tú y tu familia os fuiste os tiraste todo el día tomar por culo total madre mía pues qué pedo es un momento perfecto para sacar esto verdad yo lo siento pero a mí este juego yo lo tengo le tengo hecho a la cruz desde el momento en el que se anunció o sea es que no recuerdo en qué evento fue en los Game Awards me parece no no en los Game Awards en los Game Awards si yo recuerdo estaría en directo y había como rumores de que iba a haber un crash se iba a anunciar un crash y salió el pavo disfrazado de crash al escenario me acuerdo de esto y hostia qué ridículo claro tío pero ya no es por eso crea escenario crea la emoción qué bonito qué guay el caso es que yo pensaba cuando digo esto hostia se viene Crash 5 a mí el 4 me flipó y digo Crash 5 un nuevo Crash y cuando veo esto fue como mira ya puede salir el mejor juego del mundo que no quiero saber nada de esta mierda porque es que encima tío tienes a Crash ahora mismo en auge has conseguido rescatar las plataformas además con un grandísimo juego y te haces aquí una mezcla de LOL con Crash Bass pero mal y no y fue como sorry pero esta mierda no la toco ahí sí que no lo siento decepción absoluta nadie que haya visto el trailer puede decir hostia qué guay no lo sé tío no lo sé yo desde luego no no hay nada y no hay por dónde cogerlo no se sabe si pues eso si de qué género es es que por lo visto es una especie de MOBA con plataformas y no sé qué movidas y dices tú a ver yo por favor que sea un Battle Royale también incluso lo que no le gusta lo investiga yo he puesto esta mierda es una cochambre tío y ya está cojo y lo meto porque es basura caliente pero este va y profundiza y tal vete tú a saber y luego dicen bueno tío no sé qué tiene las animaciones faciales son mejores que las de Troy y tal cosas que realmente valen la pena en un juego madre mía está brillado tú también es que fue doloroso entonces ya te has quedado te has quedado con eso es que al momento además estoy llorando por dentro además es lo que hay siguiente Trepank 2 os puede engañar el nombre este es el que no he visto es muy Trepank yo veo juegazo yo veo un shooter ahí subiendo incluso el escalafón a Hyperbile este sí lo he visto este sí lo he visto a mí se me ha molado es súper original esto es una cosa empezando por el nombre Pandora he escuchado películas y videojuegos pero ojo con hay algún juego que se haya llamado igual que el estudio y no haya acabado en bancarrota y suicidio tío es que siempre o sea Trepank Studios presenta Trepank es como puta mierda o sea no vais a hacer nada con esto ojo Team 17 no sé que son los que están detrás de esto y tal están metiendo pasta básicamente no se mete en cualquier lado yo compro tío son los 17 que lo van a jugar joder es súper los del lobby los del lobby yo entre ellos yo soy muy fan de esto a mí me ha gustado un tragore futurista vamos a ver esto dime algo malo de esto Lazarín vamos a ver es que en el 2004 yo creo que ya se hacía esto el tiempo bala el no sé qué mira mira que de sangre que de sangre pero esos juegos ya tienen los servidores cerrados habrá que sacar algo nuevo te hago un vídeo en una casquería un día te lo regalo o algo el tiempo de sangre yo que sé voy al carnicero ahí pero es que no esto no Trepank Trepank 2 triunfa llegará ya a consolas muy bien llegar al 3 a mí me ha hecho o sea no sé me ha hecho gracia es verdad que es lo más genérico del mundo estoy con Lazaro 100% porque es lo que hay porque bueno el tiempo bala no se inventó ayer precisamente pero yo es que me ha sorprendido porque cuando empieza el tráiler yo digo ostras es como Rainbow Six y claro cuando empieza ahí la jauría la sangre el tiempo bala dije ostras me ha desubicado o sea el tráiler sí que me entró bien pero sí un poco genérico es pero bueno lo mismo con coleguitas como el tuyo de esta semana santa tío el Pass for Block lo mismo con coleguitas en el Plus lo más triste del Lazaro es que critica y luego juega a la mierda del mundo lo que parece lo que parece además es un multijugador de estos que uno es el malo y los otros tienen que atacarle así metrisa eso no sé la palabra que dices que eso lo rompe todo el pavo el protagonista se pudrió claro ahí Sergio ahora está la clave la esperanza se han perdido ya no sé cómo será pero tu personaje protagonista es como súper súper poderoso y lo mata todo y le arranca la cabeza mira le da una patada en el pecho y le explota la cabeza pero que te estás intentando calles ahora te inventan las cosas pero si no es multijugador o sea si es multijugador va a ser eso seguro y si no pues es un prototide es que es una cosa Pandora como el protagonista es como demoniaco se puede llamar Rainbow 666 the number of the beast cierra directo si no por Rainbow 7 y ya está bueno Rainbow 7 tratando de arreglarlo qué asco bueno Dan di algo de esto tío nada no es mi rollo a mí en general me gustan los los shooter en primera persona pero el rollo bélico hombre que haya rollo criaturas y gore eso sí es mi rollo pero por lo que veo no es sí de hecho es lo que me tira para adelante de esto si algún día llego y lo pruebo será por eso no por otra cosa pero que vamos que para shooters tenemos el mercado saturado desde hace 15 años y como que no algo bueno y diferente tienes que hacer para reclamarme son basuras lazarinas o sea a mí eso no me vale yo quiero shooters en solitario poder ser y que no lo que voy a hacer es ir solo podría ser un single player o sea yo no veo aquí los enemigos son muy para ser multijugador los enemigos se mueren con soplarles pero yo qué sé a la gracia del juego que estallan pues eso y ya está pero eso es lo que mola o sea desahogarte al final es el rollo Doom o sea ir pegando hostias y tiros y al final es que te desestresas correcto si es que esto es lo que hay en fin que hasta aquí la actualidad ¿no? vamos con el vamos con el solomillo que es interesante macho tengo ganas solomillo top de top 10 que bueno ahora preguntaré haré ronda de segundas partes top 7 son 10 a eso iba he omitido trampa he omitido trampa al cambio de 3 de calidad tú ofreces calidad ¿no? sí vale galleta ¿cuántos tienes? pregunto yo tengo 15 pero hay mucha purria pero hay mucha purria que me vais a quitar seguro o sea ha habido muchos que he metido por rellenar un poco porque no me salió tú repites ¿no? como el yo tengo 7 buenos tengo 7 buenos y el resto rellené y 8 malos y el resto bollicao vale vale bollicao veo castigo bollicao ¿dan? ¿cuántos tienes tú? yo no me he hecho ningún top pero sí que tengo unos cuantos o sea no ni siquiera he contado tengo unos cuantos ahí de porque además es que es una cosa que he comentado muchas veces ese de segundas partes nunca fueron buenas por algún motivo la gente empezó a aplicar eso en los videojuegos digo precisamente en los videojuegos es todo lo contrario pero todo lo contrario pero vamos tampoco vamos a entrar en crítica pero sí mencionaré unos cuantos porque joder hay una de secuelas es que es lo que comentábamos antes con Tears of the Kingdom es que el valor de la secuela es que mejora por lo general casi siempre todo lo que hace el original es donde el estudio ha aprendido y tal y hay secuelas hasta en el teque en Carlos hasta en el teque no a partir del 2 yo creo vale el top tenía un poco de trampa porque segundas partes cuidado secuelas ahí que sí que no pero ya lo son segundas secuelas yo tengo ahí uno que precisamente va por ahí un poquito porque no es un 2 pero es una segunda parte de bueno luego lo comento a tope ya empezamos tío ya empezamos segundas partes infravaloradas más o menos pues ya está a ver yo creo que debe empezar Lazarín porque tiene hombre no tiene 7 como para que te pisemos ¿sabes? además tengo cosas como ultra peregrinas además literalmente te podemos pisar esa es la efectivamente eso es así luego Dan según ¿qué ha pasado? no, no, nada no estabas diciendo no sé qué gilipollece que nada como de costumbre pues se me van ocurriendo ahí los juegos y los suelto ahí pues aún me vienen a ver esperamos que acabe la publicidad de eso me está gustando mucho tío Lázaro de últimamente cuando termina el programa pero quedan tus 2 o 3 vídeos que pones ahí a remolque el bonus track del programa bonus track te lo haces de vez en cuando y a mí me encantan o sea cuando ya todo el mundo está cansadísimo todo el mundo quiere cortar la gente no quiere que terminemos tú pones ahí un par de vídeos yo os doy la vida os doy la vida eso a los invitados les suele encantar sí sí se les ve súper felices le he visto llorar un adulto más que con esas cosas qué maravilla correcto bueno va voy a empezar que luego decís que soy un pesa pues ya te digo primero Lazarín luego Dan y luego me da igual la basura del galleta o yo me da igual en fin bueno venga vamos a empezar con pues lo que se me ha ido ocurriendo a lo largo del día básicamente empiezo con Elevator Action Returns tía eh cuidado 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 estás ídolo obvio Lázaro yo lo que se me iba ocurriendo eh para el que no lo conozca pues esto es una secuela de un juego de Taito de de 1985 puede ser el primero 86 o algo así más 86 yo creo el problema que tuvo es que salió solo en Japón y solo para Saturn que quieras que no pues o no o salió en Estados Unidos también bueno da igual eh pues lo que veis es lo que hay un shooter para dos jugadores en el que había que entrar en las puertas y robar cosas y escapar del edificio eh a ver dicho así pues parece una puta mierda pero prometo que era muy bien es que es una puta mierda Lázaro yo lo jugué hace poco sí sí el primero para mí es un juego sobre Valorate ya lo digo así a ver el primero tiene más años que el fuego el primero no no se podía hacer otra cosa es que claro podrías hacer Pac-Man más divertido o un Donkey Kong por ejemplo me hace gracia la animación de correr porque no hace mucho gesto o sea como que se mueve poco pero mira ya veréis ya veréis cuando corra a ver si lo del galleta es la osea el de Vampire Survivor cuidado eh correcto cuidado con la animación hace mucha cojetada hace mucho gesto como para moverse muy poco pero bueno nada eso es lo que quería comentar es como el del Hazard tío exactamente total si es que te la dejo ya ves tío en fin pues este es mi número 7 pues porque me sale a mí de la polla eso es así no me lo veis yo lo veo mal a ver era un juego no infravalorado está infravalorado pero de manera o sea está valorado por lo bajo porque lo merece esa es mi opinión duro si a lo mejor tienes razón y todo pero bueno yo que sé es que en las primeras posiciones he puesto no quiero no quiero expulsar no pasa nada seguramente no lo hayáis puesto yo quiero criticar sobre la marcha perfecto sobre la mancha eh Double Dragon 2 hostia ojo cuidado este si que si eh este si que si lo has puesto de recreativa eh recreativa por supuesto el primero todo el mundo se lo ha pasado con el codito mira que guay mira que divertido me lo hago entero este ya el codito no funcionaba oiga que puta mierda eh que difícil que no se que pero un juegazo un juegazo una cosa muy loca era muy puto pero era muy bojo muy bien lo voy a sustituir luego haré y entonces infravalorado yo es que claro no tú no habías nacido hijo mío claro pero como que era mejor de lo que la gente porque a la gente le sentó mal la subida de dificultad si básicamente fue esa fue la movida luego ya con el 3 pues lo hicieron super bien ahí si que ya lo bordaron madre mía que hijos de puta luego ahí porque tecno se da a la bancarrota por eso por esa mierda madre mía por el reggaeton seguramente si es que lo de la tienda era muy loco eso lo del rosetta stone ese era madre mía tío ahora voy a por el por el número 5 cuidado ha visto que rápido el número 5 que triste que no solo se le ocurre en 7 que hijo de puta basura tío tengo otras cosas en las que pensar en mi vida tío yo si no si no pienso fuertemente que me hago pis me meo encima yo soy una persona que tiene sus cosas claro a ver este a lo mejor levanta ampollas cuidado cuidado a ver si lo conocéis este va a ser complicado cuidadito cuidadito esto es para nota pongo el de super mario all stars porque es el que me jugué pero super mario bros 2 todo el mundo se queja que realmente no era un mario ya lo sé pero a mi me gustó y doki panic yo he de decir que he estado a punto de meterlo pero me parecía demasiado obvio digo alguien lo meterá ya estamos alguien lo meterá algo es normal algo es normal lo va a meter pues ahí me tienes pues yo me lo paso muy bien jugando a esto a ver parece la polla jugué este jugué el uno del all stars jugué este y dije joder me lo he pasado tan bien que me lo voy a pasar todos del tirón ya no lo jugué más disfruté este y dije pues hasta aquí a la all stars a tomar por saco está muy bien este juego lo que pasa que bueno claro no es un mario clásico pero joder está muy guay está muy divertido a mi se me hizo un poco largo la parte final pero estaba muy bien no me acuerdo no me acuerdo ni lo que he comido hoy pues imagínate voy a tomarme esto hace 20 años sé que no le interesa a nadie pero mi experiencia personal con este juego lo conocí con el all star de super nintendo y mi cabeza no o sea lo digo literal que sé que puedo quedar pero es que tenía demasiadas mecánicas yo no entendía el juego no digo que fuera difícil pero yo no lo entendía no era capaz de entenderlo pero si te entiendes esto ¿cómo opinar de Tekken? cabrón era muy pequeño hombre con el Tekken tenía unos añillos más pero os lo juro que yo este no lo entendía me encantaba el 1 sobre todo el 3 que es mi favorito y lo juro si vale si bastante haces con respirar y esas cosas y no hacerte caca encima ya sabes demasiado mecánicas demasiado mecánicas demasiado mecánicas que era recoger tirar recoger eso es era una cosa y ya cuando cogía a la princesa que flotaba un poco ya le explotó estaba rotísima para qué queremos más rotísimos tú y yo eso también es verdad vamos a seguir con con mierdas vamos a seguir con mierdas que no conoce nadie que sé que os encanta sí a mí me encanta bueno personalmente nos comemos el anuncio a ver mira sin anuncio muy bien a ver si bueno no sé si habéis jugado esto pero Robocop 2 en recreativa de Atais tío es una cosa no me acuerdo de él estaba bastante guay lo que pasa que lo de jugar a dobles con dos Robococces no terminaba de cuajar era como pero os habéis inventado todo esto pero el juego estaba guay había un nivel en el que rompías todas las recreativas en un sitio este juego estaba guay joder pero veo que está bien pero ibas alternando en cuanto al punto de vista ¿no? sí a mí es que Robococce lo he dicho muchas veces me daba mucho asco de pequeño o sea como que le pillé a versión cuando el tío se quitó el casco y dije uy parece está un poco blando está un poquito le falta es como cuando un pastel lo sacas del horno le hace falta un tiempo de frigorífico al tío le faltaba frigorífico madre mía ese paralelismo ya te digo la fotografía del galleta madre mía lo tengo un poco atravesado al Robococce a lo mejor con tía mira que mira que oh mira Wistang Ever tenía muchas cositas este juego hombre lo que pasa que tiene pinta de ser infravalorado sí primero era cojonudo y claro era otra cosa fíjense que me ha venido a la mente esta mierda y ya está está bien no 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 está bien tirado en fin aquí voy a meter ahora cuidado con el top cuarto ¿no? no ya tres tercero ya aquí voy a meter la verdad es que esto es un poco mierda pero yo creo que que bueno un poco trampa un poco trampa mierda o trampa o dos cosas trampa de mierda hacer la trampa menos mal que ha dicho que tenía tenía siete porque no quería hacer trampa ¿sabes? y ahora top tres no estos estos tres ese top tres considero que que no han sido infravalorados pero no han sido valorados lo suficiente ya empezamos ojo yo tengo mucha de esa mierda claro ya empezamos es que tampoco tampoco es una no está mal tirado sí está mal tirado por ejemplo por ejemplo Assassin's Creed 2 ojo creo que sé por dónde va y yo lo iba lo tengo en mi ponu claro es que tú hablas con gente que se ha jugado al asado pero ese es el bueno pero ¿qué dices? luego hablas con la gente y te dice no no el mil que me gustaba era el la hermandad era de los piratas o el de los piratas era el 2 pero no el 2 original no la otra puta mierda que sacaron después el de la hermandad y el no sé qué ¿qué estás diciendo? no compro yo sé que Aureal aquí te daría la razón por supuesto además es su amiguito pero era muy bueno y la gente bueno el 1 era muy malo y el 2 era el bueno el Assassin's Creed bueno es el 2 punto sí pero o sea yo he hablado con gente y decían no no a mí me gustó el de que sacaron el multijugador la hermandad y el Revelations el Unity el Unity tenía multis sí pero eso fue más adelante pero del 2 destacaban la la burria esa que sacaron después así que nada yo tengo que vengo aquí a a reivindicar que este es el mejor Assassin's Creed que se ha hecho tú tiras por aquí y ya tomas estoy de acuerdo contigo y mi trampa vela como yo y ya está y creo que el Mati a ver si estás de acuerdo conmigo Lázaro porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo con este juego lo tenía en bonus fue un juego infravalorado quizá no per se porque vendió mucho y tal pero no sabíamos lo bueno que era eso es verdad ahí es donde está el tema o sea no sabíamos toda la mierda que iba a venir después y no lo valoramos en su justa medida yo creo que me da eso puras declaraciones tú dices eso Lázaro para salvarte pero esto es una cosa pues para una vez que estoy de acuerdo con Carlos tío porque me sacan celebremoslo tú que opinas de esta mierda que opinas de lo de Assassin's a mí a ver yo tengo mucha mierda de esta como te digo de juegos que obviamente no es que estén infravalorados sino que no tienen el reconocimiento que merecen yo en el caso de Assassin's Creed a ver yo creo que por lo general es un juego que sí que se le reconoce muchísimo Assassin's Creed 2 que sí que es cierto que luego hay peña que dice yo prefiero la hermandad yo prefiero el Revelations pero que en general todo la trilogía de Ezio que al final todo repercute en Ezio es en plan parece que no existe nada más allá de esto dentro de la franquilla pero es que el 2 es el bueno os ha dicho básicamente os traducco que se ha dicho que esto es una puta mierda o sea que esto no cuela es una trampa que es una trampa pues ya verás ya verán los míos entonces repárate yo estoy preparando el terreno para lo que para lo que tengo que decir ahora ya verás este es un poco igual lo que pasa que este yo creo que está mejor valorado pero se le ha olvidado un poco a la gente cuidado y encima hoy lo más triste es que no está oreal para subir a él la calidad pero bueno aquí lo mismo sí que se te ha ido un poquito la mano pero en serio todo el mundo sabe que es el mejor con mucha diferencia de la sala pues eso a mí no me lo ha dicho nadie madre mía yo que sé me ha venido a la mente yo que sé me ha venido a la mente la gente no se ha creado tremendo juegazo tío es verdad te lo juro por dios y no estoy exagerando que me he morido no hay dos cosas con Uncharted que hablas con la gente y lo primero te dicen el uno el uno es una puta mierda no te flipes tampoco que para cuando salió estaba de puta madre y el dos pero se trataba de segundas partes no al revés no sé si es que me lo has entendido mal no no te estoy hablando de el dos la gente no te dice que o sea no como que sí que está ahí que tú y yo lo sabemos que es el mejor pero nadie lo tiene en cuenta como yo que sé tío no sé yo tengo esa sensación y por eso tenía que meterlo madre mía o sea menos mal que ya has sumado siete así esto ha sido tremendo ¿qué te parece? y he quitado a Samus pues yo que sé por qué bueno porque ya la meto yo no te preocupes porque era un superhéroe que si no yo también la tengo de hecho claro y creo que es el mismo que vamos a ver pero bueno no lo sé porque yo creo que hay dos muy claros en fin vaya tela continúa la salida el número uno ya ha puesto la polla esto ¿no? no es la polla y para gente que lo ha jugado estará de acuerdo en que es el mejor de la saga Mortal Kombat hay gente que jugó un minuto y medio y lo quitó porque no tal cuando realmente esto era una Street Fighter 2 correcto pero voy a poner Street Fighter 2 de infravalorado cabrón con tu criterio tío pues no sé le pega o sea uno malo lo que estás haciendo es el primero malo y el segundo bueno el goti del año pasado ¿cuál fue? hombre pero que sea el primero malo y el segundo bueno es la clave otra cosa es que lo hayan valorado en su momento no no si yo estoy contigo 100% quitando al chart al chart al chart al chart al driver 2 Watch Dogs 2 bueno de acuerdo contigo aquí también totalmente de acuerdo contigo muy probablemente tío pero es que yo el primero lo aborrecí tanto que no le di la oportunidad al segundo efectivamente pues ese es el problema que aquí la gente no le dio vamos ni media oportunidad este es el bueno es de los mejores juegos de mundo abierto que juega en mi vida de los pocos que me ha acabado además con lo cual bien hecho tiene que estar y es yo creo que de lo mejor que ha hecho Ubi en mucho tiempo esa época le dio ahí le dio fuerte así que bueno ha acabado bien ¿no? yo este lo tenía en bonus también lo tenía en bonus tío o sea que estamos muy conectados bueno es evidente y el un chart también pero no pero el un chart es una apuesta muy loca esto el un chart ha sido patético pero el un de acuerdo a Samus superhéroe tío y si tú es Carval Carval Dan pregunta rápida a Samus es un superhéroe o no bueno no es que este cabrón este cabrón lo metió en un top de superhéroes es que es un superhéroe heroína sí pero o sea quiero no es su rol heroína sí lo es pero colateralmente es decir lo es y es heroína vale superhéroe o superheroína vale si es heroína pues ya está me vale era un tema de sexo pero hablamos de superhéroes de cómic bueno ha salvado muchas vidas pero también ha destruido muchas que quiero decir que se ha cargado más planetas que Thanos sabes que no sé ya pero nos quedamos solos ahí nos quedamos sin Goku te quedas te quedas solo ah bueno que Goku tampoco le consideráis superhéroe es verdad perdón vaya tela pero superhéroe bueno da igual no vamos a volver a eso porque al final le hacemos las 5 horas de podcast y la culpa la tengo yo como siempre así que nada este ha sido mi top si no os ha gustado pues que orden por saco chavales eso es muy bien hombre yo lo aplaudo valiente un top valiente si lo aplaude Carlos sabes que lo has hecho mal te joven te joven te fijo viendo la torre si ha sido así esta cual mereces el aplauso del amigo o sea que telita a ver Dan tu mierda que también te des cuento por lo que veo si hay mucha mierda fin aquí cuéntalos antes 9 9 acabo de contarlo son 9 digo no he hecho 10 no sé cuántos eran 9 si lo sé me esfuerzo y hago uno más como puedes comprobar no importa aquí todos hacemos lo que nos sale del culo irrelevante correcto si si pues mira empiezo yo con yo creo que ya que lo hemos mencionado Metroid pues voy a hablar de Metroid no sé si será el mismo que has cogido tú es probable que no porque si hablamos de infravalorado como tal creo que lo de Metroid 2 es más obvio pero yo he cogido Metroid Prime 2 y dirás infravalorado a ver no la gente que lo ha jugado lo valora muy bien y demás pero creo que ha sido muy castigado en el sentido de que nunca se le ha reconocido el pedazo de diseño de niveles que tiene este juego nunca se le ha reconocido ser un juego que es perfección en prácticamente todo la complejidad que hay lo enrevesado que es y crear eso eso no se ha vuelto a repetir en un Metroidvania en un Search Action en la puta vida ni va a pasar alucinante un juego que es el Search Action en un Search Action no 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 lo de M Metroidvania Action Metro Action no es que Serio escucha Metroidvania y le entran unos escalofríos también me hubiera molado que hubiera dicho que ese el que estaba infravalorado lo diría muy a gusto pero es que no entra como segunda como quieras no entra como segunda pero cuidado que lo diría ya no sé ni lo que te iba a decir ya ah sí que me parece el título yo creo de su generación más bestia a nivel técnico por lo menos de Gamecube seguro y creo que eso también tiene un mérito y joder que no es fácil coger lo que ya hizo Retro Studios con el primer Metroid Prime y llegar con el segundo y ampliarlo todo y darle otra vuelta de tuerca con dos mundos paralelos es una locura y nunca se le reconocerá era muy continuista a nivel ves escenas de uno y de otro y no sabes cuál es el uno y cuál es el dos un poco eso porque no tengo ni idea hola se ha picado sí es exactamente la misma premisa el mismo sistema de combate el mismo sistema de progreso hay cambios por supuesto pero a ver por esa red de 3 la Zarin o sea todo los Spiderman los gotos joder macho Ragnarok por ejemplo es un juego que a mí me encanta como no van a ser continuistas después de hacer todo esto eso no es algo malo no tiene por qué ser malo pero es que estaba buscando un vídeo para ponerlo y decía es el uno es el dos que simplemente es eso es un poco hombre Ragnarok sí que sabes que es el dos por un poco hay nieve joder pero hay cosas qué juegazo tío qué juegazo no sé pues eso me treprendo sí ah mira ha colado pues esta es un poco Uncharted 2 a ver lo de Uncharted es como reconocimiento global pero joder esto es un puto juegazo y el que lo ha jugado lo sabe ¿sabes? este cuela porque como la dan que no se casa con nadie como ven a ti también a ti Carlos bueno a Carlos siempre cuesta más pero aún así también se la da en ese sentido digo que joder que el Prime el 2 le llovieron hay gente que no le gusta nada precisamente por el mundo este oscuro la dificultad sí sí le cayó sí sí le cayó entonces bueno yo por ahí si compro lo de Uncharted 2 no compra absolutamente nadie nadie muy bien en fin pues mira voy con uno que yo creo que directamente es el desconocimiento de la existencia del juego por parte de mucha gente que es la secuela de Hotel Dusk o sea no se llama Hotel Dusk 2 pero es Last Window muy bien tirado y es tremendo juegarral porque bueno obviamente Hotel Dusk ya fue un juegazo Last Window continuó la historia de Kyle Hyde y tal y es otra trama distinta en otro lugar en este caso en su bloque de apartamentos ¿qué es lo que pasa? que este juego salió pues al final de la vida de Nintendo DS creo que faltaba una semana para que saliese la 3DS una cosa así entonces a ver entre que es Hotel Dusk que ya sabéis que Zing la desarrolladora se fue a tomar por culo y el momento en el que sale pues este juego no habló de él nadie directamente y es pues una gran injusticia porque al final estamos ante una secuela muy digna de una de las mejores aventuras gráficas de DS y como tal una de las mejores y bueno pues no se habló de él y tiene tremenda historia tremenda final tremendo desarrollo del protagonista de Kyle Hyde nuevos personajes nuevos puzzles nueva localización y bueno pues una lástima que aquí acabase la trayectoria de este estudio que a mí personalmente he metido otro juego de él suyo así que con eso os digo todo a tope de hecho a mí me pasó eso o sea llegó demasiado tarde y pues no le pude jugar o sea se perdió por ahí de hecho es que ni me acordaba cuando lo ha dicho hostia que bien tirado ese la verdad sí además es una desgracia porque si lo queréis jugar a día de hoy me parece que el juego tiene precios de estos súper desorbitados y digo joder pero si esto valía 10 euros no lo quería nadie pero bueno cosas que pasan sí evidentemente eso ahora mismo es lo que hay muy bien siguiente de momento va bien la cosa y todo totalmente de acuerdo a ver rápidamente yo creo que va a ser este cosas ahí totalmente de acuerdo no sé ni de lo que es eso está bien no no pero sí está para meme eso es que estaba por uvas totalmente el hijo de puta totalmente de acuerdo qué pelo qué pelo cómo me pilláis él siempre con el carrito claro si es que no en fin no un momento Dan ¿por cuál vas? ¿por cuál vas? disculpa el tercero bueno esa es la gracia que hace todos los programas el galleta imitando a ver el tercero pero al revés el tercero al revés pues el séptimo en este caso porque no hay décimo ya estaría no sé si me lo vais a aceptar pero Donkey Kong Country Tropical Freeze y explico por qué a mí me personalmente me parece es que quiero decir has allanado el camino ya todo vale correcto van a saber bueno no es que el Uncharted ha sido un canteo el azar va muy en la línea de todas formas el Uncharted pero hay un porqué o sea este juego salió para Wii U ese es el porqué esa es la razón de ser ahora es verdad que cuando salió en Switch además me acuerdo concretamente del caso de IGN de IGN América la IGN original que le cascó un 6 al Tropical Freeze de Wii U y al de Switch le cascaron un 9 que sí que eran redactores distintos y todos estos rollos pero que esto al principio como que pasaba mucho estos juegos de Wii U que obviamente es que era como el saco de boxeo de aquella época la consola y todo juego que salía era susceptible de llevarse todas las hostias del mundo o sea me acuerdo también del caso de Wonderful 101 y tal y Tropical Freeze tío a mí personalmente me parece el mejor plataformas 2D que ha habido en muchos años casi desde los Donkey Kong Contra originales directamente y siempre me ha dado pena porque me parece un tremendo juegazo y como que nunca sale un New Super Mario Bros. U Deluxe en Nintendo Switch y se lo compra todo Cristo tío y dices tú esto es una puta obra maestra el Donkey Kong tío y él sí en Wii U le cascaron palos luego es verdad que él se lo reconocieron un poco más en Switch pero me da pena que eso suceda tiene una dificultad que no es para todo el mundo también te digo sí eso es verdad pero eso mola bajo de medio no 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 a mí me flipan los juegos vamos en fin esta saga que ahora mismo no me Donkey Kong Donkey Kong increíble pero pero que creo que le hace creo que le hace daño para no petarlo más o petarlo como se merece el hecho de que son jodidos ya no solo si te vas a coleccionables y tal sino simplemente llegarte al final yo no creo que sean tan difíciles ni muchísimo menos comparado con los Souls tú porque eres un pro y siempre que puedes aprovechas para decir esa es buena en absoluto o sea yo es más yo odio lo he dicho mil veces yo odio la dificultad por la dificultad me parece ridículo o sea yo ya no tengo paciencia ni tiempo para esta mierda pero es que los Donkey puedo llegar a comprar que sean muy chungos si vas a hacértelo del todo que yo lo hago pero bueno lo puedes llegar a entender pero superarte un Donkey es que no es difícil otra cosa es que no se te dé bien el género vale pero que no es un Souls cojones estamos en ligas diferentes supongo Sergio es lo que hay yo hablo por mi nivel por mi skill en fin y por cierto en este esta te va a encantar Carlos uy me has llamado Carlos si la banda sonora top 10 hombre el puto David Wise hace magia tío eso es así esta es la polla de hecho cambió bastante en este en este caso cambió el como decirlo la concepción de los temas y me parece una cosa acojonante la banda sonora que tiene este juego increíble y mira que el top el nivel está muy alto en esta saga menos en el Donkey Kong Country 3 que es un poco en este caso me parece la hostia sinceramente totalmente pero vamos dicho esto no compro nada de lo que has dicho Mancharted 2 Mancharted 2 vamos te ha marcado un Lázaro pero de cojones ya no estamos solos tío adelante ya está te acompaño bien bueno venga voy con otro a ver si este si me lo compráis Castlevania 2 cuidado eh porque yo te doy mis argumentos el original ¿con es? el normal si si el original el 2 el Simon Quest te digo porque siempre se habla metroidvanias ¿no? lo mencionábamos antes siempre se atribuye toda la sección vania a partir de Symphony of the Night aquí ya está esa mierda y eso es importantísimo y cuando la gente habla de los Castlevania clásicos tío eh si el Castlevania 1 o por supuesto el 3 para mi el mejor pero este es como joder es que me han cambiado cosas es que le han metido una cosa RPG es que tal bueno pero si luego Symphony of the Night te lo has follado tío te encanta y este juego y los de GBA que la gente por lo que veo se olvidan totalmente y los de DS también si si brutales trilogías y por eso creo que es un juego mucho más importante e influyente de lo que se dice porque nadie le reconoce a este Castlevania lo que hizo frente o sea la originalidad el ciclo de anoche los diálogos las quests el backtracking que tenían grandes escenarios porque los otros dos Castlevania eran Castlevania clásicos niveles de izquierda a derecha o de arriba a abajo yo estoy de acuerdo lo primero este claro en cuanto a dificultad y tal pues es posible que también estén todos por ahí pero yo creo que al primero se le reconoce pues que es el inicio de la saga y que era muy bueno en su día y que el 3x era la hostia o sea que el Castlevania 3 era tremendo pero bueno no he dicho esto los argumentos me mola pero no sé yo si meterlo está muy al fin aquí a ver o sea tomatelo normal Dan es que Sergio evalúa el top de cada uno de nosotros sabes para hacer un buen top tienes que hacer los juegos que él que él tiene en la cabeza si fallas es una mierda eso es así si es así no te sientas mal porque Sergio ponga mala cara bueno 2 de 4 me dio con un canto en los dientes ya veremos a ver el resto esto está ido está ido al palo si te sirve de consolo está ido al palo está ido al palo está ido al palo fuera y una cosa y a colación del tema Metroidvania o sea al final empezaron con Symphony of the Night porque el puto mapa era como el del Metroid pero al final era el mapa lo único que que le dio ese nombre realmente no no lo más triste que no Lázaro recurren a él porque es el como decirlo mucha gente jugó por vez primera a ese es como Final Fantasy 7 muchas veces no a la saga como si el RPG se llamase Final Fantasy claro es así pero ya no te digo a la saga es que mucha gente descubrió un RPG un JRPG como Final Fantasy 7 si es así a menos es como yo lo veo y por lo que he preguntado a mucha gente entonces claro pues con ese planteamiento pues así es así estamos pero en fin siguiente tan triste pero cierto venga antes os decía de Zing pues mira le pasa un poco lo mismo y también porque yo que sé el sistema en el que salió pues tampoco terminó de funcionar que es el caso de Wii y es el caso de Another Code R que es la secuela del primer Another Code de Nintendo DS que tuvo mucha más repercusión y también un juego súper inteligente el primero de Nintendo DS que además tenía puzles yo creo que es uno de los juegos que más ha exprimido las capacidades de Nintendo DS y me acuerdo de un puzle que tenía que era cerrar la consola para estampar un sello me acuerdo prácticamente todos los viernes por la mañana me acuerdo de ese puzle te lo digo en serio todos los viernes por la mañana que trabajas en correo en los viernes por la mañana maravilloso yo cuando pasó eso te juro por Dios que era como tío es Nintendo esto es Nintendo Dios mío esto es cine esto es cine no maravilloso pues en el caso de la secuela pues es una secuela tremenda que además pues obviamente pasar de Nintendo DS a Wii pues hubo un salto gráfico cuantificable también un cambio de perspectiva los puzles pues estaban bastante más variados debido a que bueno podías utilizar el Wiimote el puntero infinitas cosas ese era el problema ya te lo digo yo ese era el problema no pero no era el típico juego de tienes que agitar el mando todo el rato no en absoluto sí que lo usaba pero una cosa anecdótica y luego también cómo se desarrollaba toda la historia en la zona era como una especie de lago con una zona residencial y demás y en todo rato tenías que estar moviéndote libremente por esa zona hablando con unos huéspedes con otros avanzando en la historia y joder tremendo juegazo se marcaron ahí pero es un juego que no he oído nunca nadie hablar de él ¿sabes? salvo al friki de turno me ha costado tanto encontrar el vídeo que he puesto el de DS pensando que era este he tenido que buscar ahí y lo compré de segunda mano que tiene aquí la pegatina del casco que no la quito porque mira por 12 euros gente en su día por 12 euros es que si quitas la pegatina revientas la caja que por eso dejé de comprar en esa tienda yo el problema que tiene este juego en mi opinión o sea que por cierto muy bien tirado te ves te ha redivido muy bien es que el es que este juego es que este juego era para Wii o sea con el público vamos a ver tú veías los anuncios de Wii familiar y haciendo el ridículo y esas cosas tal salía este juego y es que se te cae es que no o sea no encajaba con el público juegazo pero que no encajaba con el tal que da menos en mi opinión porque era bueno pero eso pasó con infinitas joyas en Wii o sea ahí hay un catálogo de juegazos pero este es especialmente como decirlo es un ejemplo perfecto yo creo que en eso es que era la antítesis del público de Wii consola ojo que es que el target o sea que el que el público potencial era más de 100 millones si no lo compró ni Dios claro a tomar por culo si habría que ver lo que vendió este juego porque seguro que vendió una santísima mierda el pobre pues si y los pocos que lo compraron lo hicieron de segunda mano encima los cabrones normal que el estudio el estudio no vio ni se vendieron se vendieron dos juegos a tres personas y dos y dos lo cambiaron y va pasando de mano oye que bonito como los libros en los parques que tú lo dejas en el banco y otra persona lo coge a mí eso me ha pasado que bonito eso yo tengo yo mira he de confesar una cosa no se lo he contado alguna vez yo dejaba eso pero con juegos como me llegan en una época yo abandonaba pero muchos ¿no te había visto yo ese punto romántico Sergio? abandonaba el juego cuidado no uno ni dos muchos juegos en bancos a lo mejor me está escuchando alguno en bancos y en en la base que me da un poco de vergüenza entonces hacía como que me abrochaba la zapatilla una cosa así me sentaba tal miraba que no veía a nadie me tiraba a la hostia yo no lo haría yo he de reconocer que solo los he cogido los libros nunca los he dejado en el parque o sea yo sigo el que por ejemplo el niño es el que se le va a todo el que rompe la buena dinámica del mundo exactamente por ejemplo el niño del pijama de raya libro muy bonito que recomiendo lo cogí pero ya me lo quedé para mí a lo mejor lo hago mira Sergio me has inspirado hoy este hijo de puta era el que cogía el dinero suelto de la sesta de teléfono hombre cada vez que me pasaba por una metía los dedillos metía los dedillos se va a tomar unas cañas y aprovecha la mesa que dejan la mesa que dejan la gente con la propina hace ahí se la queda el tío que asco tío además le pega todas las junglas yo tengo una duda a ver por qué nunca me he encontrado uno de tus juegos y eran putas mierdas lo que dejabas normalmente sí pero te digo pero muchas veces y otras veces no porque eran juegos que tenía joder te hablo de hace muchos tiempos promos que me llegaban a veces no sé por qué muchos y tal entonces y las dejaba por ahí danzando para que lo disfrutara alguien tío hacemos un top juegos abandonados en mancos oh qué bonito hostia qué bonito tendría que hacer mucha memoria porque es que muchos muchos y en los andenes de los metros muchos muchos y que intentáramos contactar con las personas eso ya suena un poco sordido eso es más del departamento del departamento de Oreal eso es el de Oreal eso lo dejamos para él que haga visita madre mía correcto que a ver dan siguiente si te gusta el juego llámame hostia eso tendría que ser penado siguiente numerito de teléfono te digo un título que me parece de las mayores injusticias a nivel comercial de la historia espera que cuál toca coño ¿estop ya o no? el 5 no todavía no vale vale 200.000 unidades lo estás haciendo invertido Dan o sea lo has hecho de 7 a 1 imagino muy bien Carlos no 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 porque es que si no a Sergio ya sí que le da el trombo que tú lo estás pillando al vuelo cabrón perdón de hecho se me ha ocurrido antes hablando bueno luego os doy un bonus venga vamos a dejar este en como digo juego que para mí es obra maestra super infravalorado no hablo ni Cristo de él paso super desapercibido también ahora comentaré el momento en el que sale al mercado y no sé también uno de los últimos grandes proyectos de un estudio que a día de hoy me va a seguir doliendo y hasta que me muera que desapareciese Gravity Rush 2 me parece un juego que mejora en todo el primero que ya me parecía genial ya me parecía maravilloso el 2 lo mejora todo este juego vendió 200.000 unidades tío o sea una putísima mierda yo no lo entiendo como un juego en un momento en el que Playstation llevaba unos 70 millones creo me parece 60 y pico 70 millones de unidades vendidas como pudo este juego de verdad no hacerle ni puto caso a nadie porque yo tengo una clave yo tengo una clave y es que era un coñazo a lo mejor iba por ahí hombre yo te iba a decir precisamente eso pero tal cual o sea yo intenté jugar el de PSP el primero y me o sea me es que era un récord de bostezo pero como decís esto por Dios esto es maravilloso ya cuando le pones además el vestido de criada a las chicas el juego mejor una barbaridad ¿dónde me he metido? ¿dónde me he metido? por favor ahora te das cuenta llevamos una hora cincuenta y un minutos ¿te das cuenta ahora? hay gente en el chat que tiene cultura y la estáis decepcionando pero hasta poco sería la primera vez de los 79 que hay a lo mejor y está dormido ya seguramente yo no me meto con el juego porque sé que hay gente que le mola mucho pero sí yo me aburrí yo lo dejé porque no no eres el único que conozco además que es muy japonesada que yo imagino que esto es una de las grandes cosas de las cuales que el juego hizo que vendiese poco pero me parece muy injusto sinceramente además tremenda banda sonora que es el compositor de One Piece que estamos ante alguien que tiene ahí tiene caché cuando estás dormido te cuesta escuchar nada cuánta crueldad y la jugabilidad tan original que tenía que encima incluyó nuevas mecánicas jugables a nivel gravitatorio que tenías que si la gravedad normal gravedad de Júpiter gravedad lunar y las posibilidades que te daba eso a nivel combate a nivel exploración tío no me jodas venga hombre por dios era bonito qué decepción qué decepción bonito sí era bonito era bonito bonito era un rato sí pues bueno pues ahí está por Gravity Rush 2 pues nada bueno pero yo creo que mejor cancharte dos sí que estaba metido está bien sí está bien cuanta crueldad yo te doy ahí thumbs up por cierto estoy mirando estoy repasando el chat y hay uno que te apoyo y el resto se la suda es el de la cultura el que decía yo hay uno con cultura mira se acaba de despertar nadie lo ha jugado si vendió si vendió claro si es que para empezar es eso nadie lo ha jugado correcto es que yo estoy con Lazar yo lo intenté con toda mi alma pero el sopor el sopor me invadía era un coñazo qué mal tío qué coñazo pero bueno estaba estaba bien la banda sonora dice pues ya está con eso ya aquí ya le damos el ok el finiquito también el jaduco en rojo pobrecito pobrecito qué pelo me ha dado continuo vamos a ver si aquí sale algo bonito Okamiden vamos ya ese está bien tirado de hecho me joden haberlo metido pero está bien tirado nadie nadie lo menciona nunca no existe la secuela de Okami no existe o sea directamente okami existe poco y mira que lo han sacado 27 veces sí lo han intentado obra maestra tío bueno Okamiden no me parece mejor que Okami ni de coña pero sí que es un juego es peor obviamente es un juego más sencillito también en muchos ámbitos pero joder utilizó muy bien también Nintendo DS técnicamente o sea esto es una Nintendo DS y es otro juego que salió la semana antes del lanzamiento de 3DS o sea que también le pasó factura si ya Okami vendía poco era poco conocido sale una secuela y bueno pues en un momento que no debía haber salido pues yo no sé este juego lo que pudo vender pero sería una putísima mierda y ahí está pues es un juego que Nintendo DS supo meter gran parte del mundo del propio Okami con una continuación donde manejábamos a la descendencia de Amaterasu que en este caso la llamaron Chibi Terasu porque era así como Chibi y no solo a Issun y demás sino a otros héroes que eran descendientes de los personajes principales de Okami y cada uno tenía unas habilidades que además del pincel celestial con la pantalla táctil pues cada uno de ellos tenía unas habilidades y demás en combate que los podíamos utilizar moverlos independientemente y demás o sea muy original también y muy en la línea de Okami pero aprovechando también el hardware de la Nintendo DS y que como digo pues grandísimo juego nunca diría que está a la altura del Okami porque eso es obra maestra top pero bueno gran juego y olvidadísimo muy bien te están dando hostias en el chat por Okami te digo eh Okami lo llevo tatuado aquí o sea a mí no me jodas pues a mí me encantó venga siguiente estuvo bien no nunca me nunca me entró tampoco macho no puede ser no lo siento tío yo es que tengo unos gustos de puta mierda eso es así y cuanto antes lo sepas menos te va a decepcionar mi opinión no hay nada que hacer conmigo es tal cual es así es así interesante pero luego se marca un Uncharted 2 y ya está a ver vamos a ver un poco a Chibi Chibi a ver dónde anda mira la rana bailando mira la rana bailando a ver dónde está Chibi de la semana ahí lo tienes yo sí que no sabía que se llamaba así no lo jugué a mí el Okami el primero me encantó pero este no lo jugué la verdad no le dije puede que por lo que tú dices que de que salió ya a las puertas de la siguiente consola y como que ya estábamos pensando en otras cosas sí sí de hecho yo prácticamente lo jugué entero en 3DS ya o sea que si es que creo que fue eso una semana antes me suena que fue que salió o sea que no sé me gustaría saber lo que vendió este juego porque tienen que ser unas cifras terribles y además fue fácil de encontrar durante años rollo que lo podías conseguir a 20 y pico 30 te lo encontras por ahí todavía había stock y a día de hoy creo que ha superado los 200 y pico 300 pavos una cosa así pero bueno lo que pasa siempre cuesta más unidades de las que ha vendido ya más unidades de euro sí sí más de lo que recaudo muy bien este está bien tirado siguiente poco a poco vas ahí reconduciendo bueno a ver no puede ser todo perfecto una de cal una de arena al final pruebas al final pruebas venga Zelda 2 vamos ahí estaba entre Zelda 2 o Zelda Majora's Mask pero creo que la historia ha dejado a Majora's Mask como un juego super bien posicionado el fandom la peña y demás creo que lo han valorado y a día de hoy no se diría que un Majora's Mask está infervalorado pero el Zelda 2 sí tío y el motivo es obvio es una secuela que se aleja del juego original cambio de perspectiva cambio de mecánicas jugables introduce elementos RPG y demás pero yo creo que casi todo el mundo que dice Zelda 2 es el peor o a mí Zelda 2 no me mola creo que la gran mayoría no le ha dado la oportunidad de jugarlo de meterte un poquito de explorar lo que te propone a nivel jugable porque luego al final tenemos las mazmorras un sistema de combate que ojo tiene su chicha esto de defenderte arriba defenderte abajo es muy difícil eso también lo tengo que decir que creo que es uno de los factores que hace que la gente se frustre y lo mande a tomar por culo como muchos juegos de NES iba a decir todos pero yo creo que el 50% de los juegos de NES son más jodidos que este sí pero ojo porque eso con el Zelda 1 que es mucho más fácil también pasa o sea que sí es totalmente eso es que el Zelda 1 no es un juego fácil por ejemplo no no este menos todavía lo de bloquear arriba o abajo me recuerda al International Karate Plus aquel tío yo a Zelda 2 no he jugado como puedes comprobar pero es un poco la misma mierda es verdad que pasa yo no tuve NES o sea a mí el rollo nostalgia con NES no funciona conmigo tío yo no tuve NES entonces para mí bueno puedo decir si es un juego bueno o malo pero no tengo ese punto de nostalgia y pierdo ahí la gracia pues no se puede jugar a todo Lázaro claro pero bueno si hubiera tenido una NES digo yo que hubiera jugado a esto pero bueno sí a mí yo estoy con de hecho él está en mi top lo voy a sustituir pero sí estoy bastante contigo no Sergio para ti no era muy útil pero es Zelda entonces hago excepciones pero vamos da igual contaba con ellos entonces lo cambio por otro ya está no hay problema yo tengo que decir que hay juegos que era fácil ponerlos aquí pero que no he jugado con lo cual me parecía un poco purria este todo el mundo que lo haya jugado me lo ha dicho tú Sergio lo has dicho que de Zelda a luego Link to the Park y tal que había muchas cosas que ya estaban inventadas con lo cual pero como no he jugado es que me da un poco de vergüenza quiero decir no sé porque lo he visto en internet que dicen que tal no yo el matiz que utilizo siempre que digo siempre es que a ver muchos empezaron esto con la super vale y es normal si tú de primera ves Super Mario World y tú de primera ves a Link to the Park es que yo no quiero ni pensar la sensación que debes tener es que la gente se debía de volver loca lo digo porque yo jugué al Super Mario Bros 3 que era Super Mario World Super Mario World 2 o sea Super Mario World ya fue la hostia en comparación con el 3 pero era la misma base pues este el primero entonces claro sorprende tanto no lógicamente ¿cuál tiene más mérito? pues el de NES es que es de cajón ¿cuál es mejor? eso es otra pregunta eso es diferente claro eso es diferente pero joder es que es complicada además hablamos de la consola joder bastante limitada hay muchas cosas cojones pero vamos me encanta me encanta lo que dice Manuel Sagra dice yo alquilé este juego un fin de semana y estoy aburrido todo el fin de semana que durazo de cabrón a ver este juego es muy duro de jugar ahora como como algunos que hay en NES es que no es que es así bueno a ver que he dicho que lo alquiló no creo que lo haya jugado hace 15 días también también muy bien está bien tirado y no era tan obvio yo de hecho lo he puesto por si acaso de hecho es que a lo mejor tío esta puta gentuza no lo mete y se queda ahí en el último tío pero bueno dan ahí bien muy bien este cual era el 2 el 2 si ya queda el 1 y creo que este a ver que me decís porque a mi es que es más que nada porque no se habla mucho de él y creo que en general siempre se referencia al primero es una saga que tiene dos juegos si es que es igual es así es así solo que ese reconocimiento nunca le habrá llegado me diébil 2 tío me diébil 2 me parece que es un juego que para mi mejora en todo al primero tanto armas como jugadores claro si de hecho es un poco así mira que a mi me encanta pero es que es un juego muy cruel a nivel físicas y diseño de niveles plataformeos sobre todo es cruel el nivel del pantano como tú quieras llamarlo en su momento estaba muy bien no me gustó nunca esto tío lo siento no tío a mi el 2 es uno de los juegos de mi vida pero llegar a un punto de obsesión tú eras jodida claro no no pero es verdad que yo mis juegos de mi vida eran recreativas en el 86 y 87 sabes que esto te pilla en determinado momento vital y se te graba ahí a fuego yo ahí te doy toda la razón y pues yo no esto es una puta mierda pero como me dicen esto de Medieval 2 por dios Medieval bienvenido a Caduque en rojo yo creo que la gente este juego está sobre todo el anterior sobrevalorado pero hasta unos límites tío es una puta mierda el juego yo ahí sin que sirva de precedente le doy toda la razón Sergio porque a mi nunca nunca me es que siempre me pareció bastante bastante mierda en esto es un poco te vas quedando solo ves abro yo la lata me he quedado solo me he quedado solo me he quedado me dan mucho asco empiezan ahí a morrarse al pilón pero claro a ver yo que coño voy a decir que he dicho antes antes 2 yo tengo que aguantar ahí a que alguien lo diga y ya bueno me uno pero yo no puedo empezar a claro no puedo empezar a decir esto es una mierda yo he dicho antes 2 claro sí señor sí señor bueno pues total que me parece mejor que el primero y ya está y siempre se habla del 1 eso es todo para qué decir nada ya es verdad ojo cuando ha hecho cuando ha hecho medieval 2 yo no sabía ni pues mira tío te lo defiendo gran juego en su momento aparte de la ambientación y tal que yo creo que fue muy acertada momento en el que estaba también muy de moda todo este rollete ten en cuenta que lo estaba petando Resident Evil y todo el tema de las momias la película de la momia y tal principios de los 2000 toda la temática esta un poco de muertos y de zombies y de criaturas ancestrales y todo esto pues ahí estaba presente y un juego que tiene pues plataformeo que tiene mucha variedad de armas que tiene pues una historia que te lleva bien de la mano no sé y gráficamente completamente en 3 dimensiones en Playstation 1 que se veía bastante pulidete bastante bien y no sé a mí es un juego que en su momento me flipó me fascinó y le tengo un cariño que te cagas sencillitos muy muy sencillitos no es bayoneta nada no lo siento pero no me o sea igual que te digo de Gravity Rush lo siento porque seguro que molaba este no este no madre mía nunca me convenció voy a sacar clips de esto voy a hacer que os funen luego yo con los invitados intento ser educado entonces bueno no es que a mí nunca me atrajo nunca le vi ahí el atractivo algo fallaba pero vamos si lo llega a decir Sergio digo esto es una puta mierda tío que diga pero vamos no pasa nada la verdad es que el primero no me atrajo y este vamos era malo y este también es que no lo he visto malo y malo para que vea vaya basura pero es su top es el top de Danjo es lo que tengas en tu cabeza tengo mi bonus que yo creo que tengo que mencionarlo que antes cuando estaba hablando en juego te lo iba a decir despídete de tu top de manera un poco digna a ver si puede ser eso que cabrenos pues mira Uncharted 2 Uncharted 2 es un buen bonus pero voy a coger otro que es Yookalelian de Impossible Lair el segundo de Yookalelian ¿por qué? porque el primero vino a la nostalgia vino a hacer un juego plataforma de 3D bueno no te voy a decir que saliese perfecto porque no pero Impossible Lair me pareció un gran juego de plataformas 2D es un Donkey Kong Country es que ahí es a lo que voy el final es la puta es terriblemente difícil hablabas antes de la dificultad de Donkey Kong Country si cuando ya necesitas bueno vas con las abejas con todas las abejas de escudo y demás super jodido y luego eso lo nerfearon le metieron un parche está guay pero es super difícil yo me lo tuve que pasar borracho y esto no es broma porque no había quien salvase aquello pero me pareció un gran juego de plataformas 2D y pues ahí está otro indie más dicen por ahí no sé a mí me parece un juego muy bueno es muy bueno es bueno lo que pasa es que también te digo yo de donde venía a mí es que me gustó hasta el primero te lo digo así claro sí a mí también yo lo disfruté mucho pero soy consciente de que tiene muchos fallos mil veces mejor sí sí mil veces mejor lo que pasa es que el final ves mira para que veas Carlos le mandé a tomar por culo al juego este por culo al juego este no me lo pasé era imposible era imposible lo abandonaste en un parque Sergio era imposible lo lanzó al lago de la casa de campo si no recuerdo mal Dan había varias o sea había varias rutas si no recuerdo mal tenías que ir por varias rutas superando lo tenías que superar no era que los niveles tenían como como dos caras era un poco como Celeste en ese sentido porque en el Hub World podías como interactuar con él y pasaba algo y el mismo nivel se transformaba por ejemplo rollo pues se prendía fuego pues ahora era un nivel distinto o había no sé X acontecimiento y de repente el nivel pues era como una especie de derrumbe de esa misma zona o de agua o demás entonces jugaba mucho con reutilización de niveles pero muy ingeniosamente ¿sabes? muy ventilado no, no pero me refiero al final el final no el final era tira pa'lante y tienes tres jefes seguidos y sobrevive y ya está y ni checkpoint ni pollas la gracia es que el nivel final podías entrar desde el puto principio del juego sí, claro pero eso es imposible imposible al principio y al final para que la gente se haga la idea tú cuando llegas al nivel al jefe final lo suyo es pasártelo intentar pasártelo cuando te has pasado el juego y has recuperado todas las abejas que es un poco como los jiggies en manchocazoo y demás cada abeja es un toque y es aun con las 36 es jodidísimo maravilla correcto 36 más el extra que tienes a Leili que lo pierdes y tienes otro toque más 37, 38 da igual es jodidísimo a mí me costó la virgen y Dios pasarme aquello muy bien que por cierto tengo que decir la gracia del chat que es bastante bueno lo mío en el parque alone in the park a ver si hago amiguitos y tenía al final en vez de regalarle el juego y hacer algún amigo lo dejaba ahí en plan te piro a casa no puedo hacer nada si estás desenfocado mi cámara si no ya está se ha quedado así se ha quedado así si que era lo que lo que tenía aquí en la botella pero no a ver si quieres adiós que está haciendo se ha vuelto se ha vuelto se ha vuelto se ha vuelto imbécil ahora ahora ahí está es que si no no hace caso está la cámara o la cámara la cámara que viene con el portátil ya pegada pues no te pasan estas cosas claro no hay enfoque de ningún tipo ya estaría eso es correcto bueno en fin pues voy yo dejamos a galleta y su mierda para el final así si tenemos que dormir pues mejor al final que ahora exactamente ahora un bajo lo normal vamos para abajo y ya está a ver voy a hacer luego un apaño pero bueno empezamos Boktai 2 que os parece GBA Hideo Kojima dándolo todo que era un juego muy muy si ya el uno no lo conocía ni Dios de hecho no sé si le conocéis vosotros que por la cara que veo no le conocéis es que no te he escuchado bien que has dicho Boktai y en este caso el Boktai 2 que era un juego súper reconocible perspectiva isométrica tipo aventura y tal la gracia que tenía que el cartucho tenía un sensor sobresalía un poco y tenía un sensor de sol entonces te obligaba entre comillas a jugar al sol porque cambiaba bueno bastante cambiaba un poco la jugabilidad en según que zonas había zonas que si no te daba al sol jugabas a oscuras había trampas que se activaban si estabas en la oscuridad y tal lo cual era un poco curioso porque ya sabéis que no sé precisamente la GBA no se caracterizaba por el tema del contraste de la pantalla entonces era un poco tenías que jugar al sol de manera un poco rara porque no veías la GBA que es Sergio lo que va antes de la secundaria Gameway Advance Carlos es una consola la GBA eso no lo llama nadie así no lo llama nadie así lo ponen en las tiendas lo ponen en las tiendas pero nadie dice GBA nadie lo ha verbalizado perdón tengo que hablar de decirlo todo en tu entero a ver si no que se empane pues ya te digo en este juego me parece súper infravalorado aunque también es cierto que es un juego muy atípico y que te obliga a jugar al sol que no era lo ideal pero me parece que era un juego muy divertido más allá del gimmick este del panel solar o como lo quieras llamar y muy recomendable además es pues eso el tema de emulación es muy difícil si quieres jugar al original lo tienes que hacer lo tienes que hacer bien con el cartucho que no quiero ni pensar lo que debe costar a lo mejor es barato pero no lo quiero ni pensar no creo que sea barato no es barato yo lo estuve buscando hace poco y ya supera los 200 pavos pues me imagino yo siempre yo siempre he defendido los juegos que te obligan a ciertas cosas en la vida real siempre me ha parecido guay el hecho de o sea yo lo he dicho siempre es como tío llevamos 20 años con consolas con relojes y calendarios internos y tal o sea no te pasa nada por levantarte un día a las 5 de la mañana para entrar en un lugar que solo está abierto a esa hora a mí eso siempre me ha molado tío y yo creo que había un de Super Nintendo el un Tales of puede ser el Tales of Fantasia que tenía un reloj interno y hacía cosas de esas no sé si era ese o pero era el Tales tío y el es que eso lo recuerdo por los megas tío no sé si era el Project o Wonder Project J pero bueno había los Animal Crossing también juegan con eso con la hora del día sí pero es que solo juegan con eso claro pero hablamos de juegos que apetezca jugar a mí me encanta tío el Animal Crossing vaya asco en fin pero eso a mí me molaría que hicieran estas cosas más y más heavy o sea voy a cambiar el reloj no te deja yo te puedo recomendar igual no lo has jugado porque como has dicho que no te molan las Visual Novel pero no te voy a decir nada solo te voy a recomendar que si no lo has hecho juegues a Doki Doki Literature Club y que durante la primera hora de juego me va a encantar a Lázaro me va a encantar juegalo en PC si lo haces juegalo en PC yo te invito todo tipo de sugerencias y las cosas que te las pases por el forro de los cojones no no oye como sois tío yo solo te digo que no vas a jugar a ningún otro juego en la vida que te folle la cabeza como es el juego y que te haga interactuar tanto con cosas externas al videojuego si no sabes nada del juego te vuelves o sea es una puta pasada pero me gustaría ver a Lázaro jugándolo la verdad una cosa piénsalo Dago o sea bueno es que tú no lo conoces tanto pero no llegaría a lo bueno o sea no es que esa es la movida la primera hora de juego bueno los primeros 20 minutos diría que mierda es esto a tomar por culo o sea eso es lo que pasaría no me conocéis tanto eh bueno bueno yo de verdad yo me lo guardo yo este tipo de yo lo que me recomienda Carlos básicamente me lo paso por el forro pero yo admito sugerencias de cualquier persona menos de Carlos o sea que me lo apunto yo lo haría pero si es solo PC decís no no está en todo pero pero jugarlo en PC da igual no puedo decir por qué jugarlo en PC con esto de jugar con el tiempo y la hora real siempre he pensado que a lo mejor lo hay ya ¿vale? pero siempre he pensado porque no hacen un juego de miedo que sea pasar una noche en una mansión encantada y que lo tengas que jugar por la noche y que te cuente pues eso que lo tengas que jugar de 8 a 6 de la mañana y que el juego dure eso a mí me fliparía por ejemplo claro ¿no veo eso? sí sí, sí a mí ese tipo de exigencias me parecería guay me parece bien pero jugar un juego de miedo a las 8 de la tarde tampoco es que me parezca una cosa una de 8 de la tarde por la hora no se ha acertado en invierno vale bien lo sabemos claro en invierno que es de noche ya a ver siguiente este este es un poco limítrofe pero lo tengo que decir porque es que no se acuerda ni Dios de él que es el SEGA Rally 2 todo el mundo recuerda el 1 el de Dreamcast ¿no? el de Dreamcast precisamente no hombre no pero el original recreativas a ver te digo el de recreativas el de Dreamcast era una mierda una mierda bajaba los frames ahí no me digas tío a mí me gustaba mucho el juego original y luego en Dreamcast no tanto pero lo digo porque el salto que hubo de usar la placa de la Model 2 a la Model 3 y demás a mí me parece una auténtica pasada que además es un juego que era del del 98 que han pasado 25 años y sinceramente me sigue o sea yo le jugué hace relativamente poco y es una cosa muy loca teniendo en cuenta el nivel en el que se están ahora mismo los juegos de coches en general a ver ojo que esto está esto está escalado emulado y y lo que queráis ¿sabes? esto no se veía así ni de coña pero bueno mira, mira, mira mira, mira cómo se llama qué maravilla tío lo he hecho un tono tío para que luego digas para que luego me juego Gravity Rush soy un gilipollas yo te digo quitando el tema del público que he cantado un poco a mí esto me parece un juego impresionante y aparte yo joder el recuerdo jugar ahí con el mueble y demás y además joder macho que yo no tengo carnet ya lo sabéis no tengo carnet y me parece una cosa las sensaciones de estar al volante parece la conducción más como decirlo más slick más suave que he probado nunca en una sala recreativa en un juego de este estilo bueno para el que vamos a meter la cuñita publicitaria para el que lo quiera jugar el otro día que estuvimos en el templo del arcade en Griñón la trajeron en ese mismo domingo en el que estábamos allí jugando así que ahí la tenéis para jugar DORS para el que quiera muy bien muy bien siguiente Lara Croft y el templo de Osiris que era la continuación de Guardian of Light para Play para Play 4 C1 y su bug de PC que la anterior salió en la pasada generación Play 3 y todo esto y tal y me parece que a ver es un juego cooperativo para 1-4 pero yo recuerdo si lo jugué en solitario o a dobles como mucho perfectamente jugable y me parece que es un juego cooperativo que destacas tú ¿serio? yo he jugado algunos en cooperativo cooperativo isométrico bueno bueno correcto las dos cosas a la vez es muy loco esto espera que pongo un gameplay para que todo el mundo disfrute de de tu elección este juego es buenísimo lo que pasa es que es cierto a ver no le hace justicia el tema técnico lo que se ve lo que se ve no le hace justicia la gracia es que has puesto en los fundos hombre lo que me gusta a mí eso correcto este es un juego muy para ti unos buenos puzzles en un juego de acción es que eso bueno bueno y perspectiva esométrica que te recuerda a Diablo que a Diablo incluso a Ascent que también me encantó muchísimo todo bien todo bien me lo voy a pillar ahora mismo tío es que me escondo un poco porque estoy comprando en la store ahora mismo este juego era bueno sinceramente lo digo de verdad muy bueno digo otra vez serio digo otra vez pero era mejor era mejor de anchar de dos me ha tenido la luz que estoy aquí en penumbra chavales yo también voy a encender la luz en breve que no me he dado cuenta en fin siguiente que este ya le he nombrado alguna vez no se acuerdan ni Dios de él ni Capcom que es Beautiful Joe 2 que grande si señor que grande a mi no me gustó no me gusta nada si totalmente yo te aseguro que he trabajado en esto toda la vida y que he disfrutado mucho los juegos pero ya no tienes una fase estás pasando una fase este por qué no te gustaba tío si este era encima vi te mal es que no entiendo el por qué yo creo que me pilló hay un rollo es un juego de lucha pero como es más Bros no sé qué yo creo que me no 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 ese es el Red Hot Rumble ese es otro ese Platinum no no pero que el rollo ese que es 2D pero no pero no sé qué no sé por qué no terminó de pero es beat em up no terminó de molar tío no es juego de lucha y aparte otra cosa es que me digas el tiempo que sé que a ti no te mola lo de rebobinar acelerar que asco es que no puedo con eso lo siento nunca ha funcionado bien esto no ha funcionado bien nunca de todas maneras que no funciona bien eso es verdad antes de que sigas echándole flores a esto es que cada vez que aparece un juego de Platinum tengo que cagarme en su puta madre hombre no hombre no vamos a ver llevan unos añitos pero esta era la buena época todo sí es verdad esto es Clover de hecho esto es Clover de hecho este es el primer juego que hizo Clover íntegro es muy bonito tío ya solo es que es una pasada este juego o sea hacía mil años que no lo recordaba y solo lo estoy viendo aquí y ya me está dando subida este juego era este juego era divertidísimo además Lázaro a mí me sorprende que no te guste nada o sea que te guste más o menos no me entró en su momento pero es verdad que joder insistís tanto y coño sé que estoy equivocado y además ha envejecido y además ha envejecido muy bien que lo mismo le doy le doy una oportunidad este ha envejecido muy bien este te va a gustar más Lázaro es una reivindicación Art of Fighting 2 hostia es que bien ¿no? porque a mí he de decir que el primero era un poco al menos para mí solo me gustaba el zoom y este ya era otra cosa este era un juego de lucha pero a ver este era un juego de lucha en condiciones pero tenía un problema muy grave a ver que era difícil como o sea no hay juego de lucha más difícil que este o sea esto era joder hay unos cuantos joder tío para mí incluso te diría fíjate lo que te voy a decir a lo mejor te sorprende en recreativas es fácil ¿no Sergio? es fácil que va el Mortal Kombat 2 para mí era jodidísimo ¿qué dices? en recreativas ¿qué dices? o hacías el truco o era muy chungo tío yo me lo acababa con todos los personajes en Mortal Kombat 2 y esto era una trampa constante tío no podías hacer nada te reventaban sin debo decir que tengo el cartucho de Neo Geo en casa de esto cuidado hostia sí nada pero este era barato ya incluso en su día era barato hay muchos no sé si del 1 y del 2 sobre todo del 2 igual también salió en Super ¿no? aunque me imagino que el Super la conversión de Takara era la megapolla o sea esa gente hace unas cosas tío con Super que no te las crees esto es Neo Geo evidentemente pero os pongo algo de Super para que lo veáis yo este lo conocí en Super Nintendo por la Super de mi vecino y aunque nunca ha sido bueno jugando o sea que jugábamos uno contra otro y tal pero sí que me pareció visualmente era una locura en su momento es que para mí el salto de calidad del 1 al 2 fue brutal sí, sí, sí a ver eso me lo eso sí me lo reconoce ¿no? Lazarín el que sí claro, claro joder está claro pero a ver el problema con ese juego es que era muy difícil y en un momento en el que Street Fighter 2 había plantado un poco los estándares del género este hacía cosas un poco raras y yo creo que por eso está infravalorado porque no se valoró como juego de lucha especial que era sino que bueno Street Fighter más claro y estamos en una época que le salió el Fat of Fury 2 que luego salió el Special Mortal Kombat 2 o sea salían muchos dos que eran prácticamente mejores que este pero es que este aún así sería para mí era buen juego coño era muy buen juego sí y a los que era como jugaba habitualmente contra uno pues bien ahí bien porque desaparecía el problema así pero en fin cara a cara ostia ahí ostia sí cara a cara pierde mucho pero joder es que la versión de Super Nintendo era muy buena tío o sea ya solo la versión del Art of Fighting claro la versión del primer Art of Fighting ya tenía todos los personajes del juego jugables que era algo que Neo Geo no tenía ni siquiera que por cierto la versión de Super la versión de Super era jugable a dobles era la extra que tenía puede ser y la relativa no o algo así ahí no te sé decir si en la versión de Neo Geo ya es ya lo tenía a lo mejor eso ya no lo sé no creo porque ahí metían a cholón sí eso es verdad voy a ponerle Super Nintendo solo para que no quede mal pero joder era muy buen juego tenía muchos personajes estaba muy bien hecho esa era la hostia esto para mí estaba muy bien yo incluso me atrevería a decir que era un poco más jugable el de Super Nintendo que el de Neo Geo tenía daba ahí una sensación más ser un poco más amable yo lo que flipé de alguna manera lo que flipé era con el zoom porque era lo que más me gustaba del juego este ya lo he dicho mil veces a mí me encantaba el zoom no valía para mucho pero me encantaba era artificio total y absoluto pero yo picaba ahí a muerte en fin siguiente venga ahí en este me vale bastante bien vale vale aquí había metido Double Dragon 2 de NES y no sé si dejarlo o no porque no tiene que ver el de NES con el de Arcade pero como lo has metido ojo que el de NES es que era muy bueno lo que pasa es que hacía bastantes trampas porque como no podía gestionarlo solo podían aparecer dos enemigos a la vez y tenía que ser el mismo ¿en serio? hostia pero eso jugando a dobles no no y en single player solo podía o uno grande o tenía que aparecer dos pero exactamente los mismos sprites no podía no podía gestionar la cosa que duro eso sí y aún así me parece me parecía un juegazo vamos a verlo ahí en acción y la banda sonora sobre todo la primera me parece la polla y eso sí también te digo no tenía nada que ver con el con el con el arcade que también me gustaba eso y bueno por lo menos es distinto ¿sabes? es que no tenía quitando el primer nivel que era parecido el resto era de su padre y de su madre que evidentemente eso molaba mucho eso en NES había veces que decías pero otra vez molaba mucho que fuera súper diferente como lo camuflan en cuanto palma uno y está el otro saliendo corriendo para adentro correcto y de hecho yo me di cuenta tarde de que solo aparecían dos a la vez exactamente los mismos lo digo verdad que en un juego en un beat'em up tiene mérito sí sí ¿qué hacían las trampas? pues uno con arma otro sin arma como estáis viendo aquí sí 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 yo nunca me había dado cuenta y aún así parpadean ahí los como cabrones los sprites madre mía sí pero bueno ¿qué quieres tío? está guay está guay va a ser MES joder está muy bien en fin bueno pues entonces como tiene aprobado lo dejo lo iba a cambiar que lo sepáis por RC Pro Am 2 adiós pues te lo hubiese dicho pero muy claro porque es que el 2 es muy desconocidillo el 1 a ver es como el clásico pero joder qué grande es que RER tío es puta magia es que no hay más sí es cierto que en la NES era la churrera porque te hacías o sea lo sabes ¿no? que le daban licencias de la ruleta la fortuna o el Jopardy o mierdas así lo sacía sí el Jopardy suyo también sí pero cuando se ponían se ponían a mí no te sacan un Snake Rack Dan Roll te sacan Battletoads te sacan este RC Pro Am te sacan ¿cómo se llamaba el de las lanchas? no me acuerdo que también estaba de puta madre Tiger Ellie es que eran muy grandes tío o sea RER desde los principios de los 90 hasta 2002 era Dios hasta que les compró Microsoft lo puedes decir así es verdad de todas formas es evidente que fue por la compra de Microsoft pero que la peña se había pirado de RER ya en ese momento los grandes después de GoldenEye la Virgen y Dios correcto sí pero después de GoldenEye aún así joder llegaron lo que llevaban perfecta tela la marinera pero bueno en fin siguiente que nos enrollamos este bueno este yo creo que lo he jugado yo y y yo en España Grandeados espero que por lo menos lo conozcáis Grandeados de Game Up Dreamcast para mí de los mejores 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 que juegan en mi puta vida combate esportivo muy clásico evidentemente si lo ves ahora os parecerá muy genérico y tal pero de los primeros que estaban hechos en 3D totalmente y estaban muy bien combate súper ágiles la historia molaba mucho ¿qué pasa? de que se ríe el puto de este de este no de este grandiaso grandiaso increíble muy bien increíble increíble de aquí ¿qué pasa? no podéis opinar porque no tenéis ni puta idea no la verdad es que yo creo que después de no sé después de dejar a medias Lunar de Silver Star el primer Wild Arms no sé dejé muchos juegos de rol con 50 horas ahí a medias ya dije mira si no voy a acabarme ninguno más ¿para qué voy a jugar juegos de rol? y me pido en una época que no jugaba más si es que no jugaba más si es que no aquí te doy la razón también muy bien Sergio bien metido pero no no lo jugué ni a este ni al primero ni a nada ni a nada no has jugado una puta mierda he jugado más cosas que Carlos eso está claro tienes 15 años más que yo tirando por los bajos mi sobrino de 10 años también la jugaba más también te digo oye pues no seguramente no quiero mojarme no quiero mojarme pero seguramente seguramente sí en fin mira aquí hay una idea en el chat está todo el mundo de que esto era la hostia ¿ves? yo tengo poco criterio pero un poco sí si esto no le importó a nadie trincas en España pues fíjate un juego de RPG ya te lo digo yo en fin toma el ataque del loro eléctrico Dios le ha lanzado maravilla le suelta le suelta y ahí está que bien tasca me ha encantado me ha encantado el ataque muy bien ¿qué hace? ¿qué hace el bicho gigante ese? como un toro lagarto y está ahí sufriendo ¿qué le pasa? adiós que va adiós tornado horn ahí está muy bien bueno ya está ya está porque vaya a tener madre mía tío vaya a arrancar a ver es que tú coges un juego de hace 20 años y te puedes reír de todo de lo que ves es que eso es así bueno de los metroid perdona bueno eso es cierto ahora vamos ahora vamos es que bueno como ves Dan aquí lo de los metroid con Sergio es es una lógicamente tiene que estar ahí ahí está para todo para lo bueno para lo malo para todo para el juego deportivo bueno venga o sea metroid aquí es religión se respeta y ya está está claro está claro menos a Loderem a esa se le tienen que dar las hostias menos a Hunters ahí sí que vaya puta mierda actual no le acordaba de eso no me acordaba de los enemigos hay traumas que se olvidan de zapatos tío esos que hacían ahí vaya pedazo de puta mierda sigamos a ver siguiente venga que nos liamos top 3 ya ojo cuidado Soul River 2 uy sí uy sí Soul River 2 no se acuerda de él no se acuerda ni de Soul River nadie pues del 2 ya es que no le no le recuerda ni Dios que me parece un pedazo de juego en Playstation 2 que tenía unos pedazos de gráficos de la hostia y que además recuerdo además que me acuerdo de la presentación que nos lo vendieron diciendo cambia de mundo en tiempo real y cuando había tirones era de Steam era de que estaba leyendo el disco no de que tuviera problemas a la hora de cargarlo que era era la polla o sea de hecho para la gente que no lo ha jugado yo les invito a que lo prueben porque es una locura teniendo en cuenta que es Playstation ojo Playstation 2 que había un salto técnico en comparación a Dreamcast que ya de por ser una consola joder que ojo cuidado a mí este juego me parece la polla y yo te digo es que no le menciona absolutamente nadie el 1 va pero el 2 nadie o sea de hecho yo creo que hay mucha gente que desconoce que hay un Soul River y no sabe que existe básicamente hubo un rumore no hace mucho de que podía volver y tal hasta que Crystal Dynamics salió muy buena con la compra de ¿quién fue? ¿quién compró? Embracer Embracer fue eso Embracer dijeron que les molaría ya ojalá que sí están más a gusto que Embracer tío uff perdón joder decían que iban a recuperar esto y que era lo otro que dijeron que también molaba pero si solo con este si yo hice la encuesta solo con mi encuesta lo hacen fijo la hace 45.000 veces ahí para poner lo mismo correcto seguro pues insisto juega real que da una pena que no reconozca ni Dios a ver en este caso en el número 2 se había metido el Zelda 2 de Ness porque tenía miedo tenía miedo de que no lo metiera ni Cristo bendito aquí ha estado Dan ahí muy bien entonces lo voy a cambiar que es muy corta pega por Golden Sun 2 también que es otro juego que no recuerda ni Cristo Dios que de hecho yo de hecho siempre lo confundía al Bokkai con Golden Sun directamente yo decía esto algo del sol era ¿no? algo del sol era claro muy grande tío muy grande pues de lo mejor que salió yo te diría que en portátil en ese género en general te diría muy bien el tema de los digi que luego se ha copiado es hasta la extenuación en un montón de títulos posteriores yo diría que incluso con el mismo nombre o una cosa así la historia de los personajes era la polla y que por cierto lo del 2 es que es un spoiler pero la historia del 2 me parece que es la polla se ha jugado al 1 y no voy a decir nada más porque me parece eso es la hostia es el The Lost Age es el 2 nunca me acuerdo sí, sí y qué pedazo de banda sonora de Moto y Sakura el 1 también es una locura lo que pasa es que eso no computa porque todo lo que sea no sé yo creo que todos los juegos tienen buenas bandas sonoras he llegado a esa conclusión te lo digo en serio no próximo top próximo top músicas de mierda tío ¿cómo lo ves? ese me costaría habría que bueno a mí me costaría pero bueno me parece la polla yo creo que yo creo que eso ya lo hicimos porque porque Aureal metió el nivel ese de Resident Evil directo SCAT que se habían equivocado de instrumento y sonaba una cosa los payasos horrorosa por lo que me pude reír con esa mierda madre mía muy grande eso pues nada pues eso Fogarral que para que lo está viendo estos gráficos de GBA que ojo perdón Carlos te recuerdo que es Game Boy Advance gracias es que si no tengo que pensarlo y tío ya me pierdo la siguiente frase y me pilla y seguimos y terminamos por todo lo alto esto es un poco puede llegar puede ser un poco confusión confusión a lo mejor no lo pasáis pero pero yo lo considero más o menos ahí Metroid cero misión ¿por qué? pues porque sí es una especie de remake pero iba más allá del original entonces yo le considero continuación del original o si no amaldadas de Fusion como fue la segunda parte sí lo digo porque no ¿qué pasa? segunda parte esta que es segunda parte de un juego que yo me invento o sea la vida la polla no es así se metieron tú das fe ¿no Dan? sí cuando terminas donde acaba el juego original el juego sigue correcto y además con una parte que es buscando aliados a ver yo de Metroid lo siento está aquí Metroid me da igual que no compute está Metroid ya está tú fíjate que cuenta la trampa y como sabe que el otro le va a bailar el agua y dice ¿eh Dan? aquí sí ¿tú qué piensas? hombre no digo eh Lázaro no te jode a mí me vale también porque no he jugado y además como no está como no está pues guay que es el único que me puede meter algo de caña como no está pues guay yo te digo lo de Metroid y Luis Luis se me olvida ya todo y ya está y ya está pero tremenda obra maestra tío te acuerdas del Fusion que es superior al gero de Fusion de la marinera no sé tío a casi toda la peña que conozca mazo de peña enferma de Metroid obviamente ¿no? pero casi todo el mundo le gusta más Zero Mission que Fusion ¿en serio? o sea gente gente que en general conoce la saga quiero decir si ya de base la conocen poco pues probablemente no conozcan Zero Mission pero tampoco Fusion la gente es así eso es incultura no conocer Metroid es incultura ojo Sergio que lo de que no sea segunda parte bueno haz lo que quieras pero están o sea están diciendo en el chat que esto no es infravalorado ni de coña que todo el mundo sabe que es la polla con lo cual estamos en el mismo nivel de Uncharted 2 más o menos se anula no 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 ya está yo habría metido tío bueno al Metroid 2 original se puede hablar de él y tal pero AM2R macho que al ser un fangame y tal no ser un juego oficial ese no es del equipo es que es un juego no oficial sí tío pero es tan bueno pero ahí nos vamos tío es que eso ya es una movida estoy súper en contra de estas cosas o sea el rollo de ey mira hay un tío que está haciendo el Symphony of the Night para Megadrive a mí que cojones me importa jugar en Megadrive ahora a Symphony of the Night además ven la demo dice pero se ve como el puto culo esto a ver si no lo hace conami tío está un señor en su casa se está liando el solo la movida una movida en la cabeza no no es que a mí el rollo señor en su casa que se hace un juego con una licencia que no ha pagado y que no tiene nada que ver con la compañía que le ha hecho originalmente a mí no no a mí no me la cuelan lo siento no me va a gustar pero oye y yo efectivamente en el Furruño yo solo que le vamos a hacer muy bien pero creo que ha quedado claro a mi postura por lo que sea os explico un poquillo más pero yo creo que ya ya estaría bueno muy bien pues oye otro top sin fisuras por mi parte bueno perfecto increíble una cosa madre mía entretenido didáctico ameno no ha habido ni un solo RPG ni un solo juego de Game Boy Advance ni trampas tampoco ni trampas tampoco nada ni trampas ninguna como puedes comprobar Dan esto lo hacemos para dar por culo un poco a Sergio y ya está así me ha gustado no yo es literal es tal cual somos así de tocahuevos pero falta un top hostia es verdad se me había olvidado y si yo he reventado tengo ganas de ir al cuarto de baño o sea lo voy a hacer con un dinamismo que no que bien así vamos todos venga oreo cuando me meo soy más eficiente vale el primer juego que voy a poner tengo que reconocer tú ya si esto lo pincho yo vamos a ver si conocemos alguno no 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 los vais a conocer todos diría yo si de hecho si de hecho a lo mejor que hay porque algunos famosete pero el argumento bueno famosete famoso pero el argumento lo vais a entender obviamente he ido a cosas que en fin que no hagan que no hayan caído en el olvido por si mismo porque hace 40 años que salieron y nadie se quiere acordar pero este primer juego el top 10 solo digo disclaimer tipo Aureal hostia que no es segunda parte ¿vale? oye muy bien entonces pues muy bien es tercera y encima una precuela ah perfecto o sea casi te lo voy a hacer del rabo no no está de puta madre porque yo ya dejo de sentirme mal por la de un chart o sea ya con valida hostia al origen eso que cuidado exactamente este lo he metido por Aureal porque yo ni lo he jugado gente yo estoy aquí metiendo pero no yo no lo hago pero lo he metido por Aureal ha sido por Aureal porque sé que él lo metería es el que él en espíritu estando aquí de cuerpo si no de cuerpo de espíritu presente a él le gusta reivindicar los juegos de los superhéroes en general de los lleva capas y encima pues este del Batman Arkham Origin que tengo que mirar lo que está hecho por Warner Bros Montreal gente no por Rob Steady mucha gente que hace las cosas bien oye en Semana Santa era superhéroes ¿no? uuuh hostia es que son como achazos tío duelen pero también me gustan a mí me gustan pero bueno este juego yo no lo he jugado así que tampoco puedo extenderme mucho pero dicen que mola mucho que el efecto de la capa es muy bonito y que en argumento incluso era superior a alguno de Rob Steady también salía el Joker que eso eso tira mucho pero en verdad que salió algo que no salió de entender me argumento de no he metido juegos a los que no he jugado porque para decir tonterías pero lo he reconocido de verdad que lo he metido pero por qué dice eso el gilipollas este lo he metido por Aureal lo he metido por Aureal porque le quiero más de lo que parece y yo creo que eso que fue un poco vilipendiado por no ser de Rob Steady que en esa época eran los buenos aunque ahora bueno la cosa va no lo sabemos todavía la cosa va si lo sabes si lo sabes bueno sí pero me gusta pensar que oye madre mía este es un juego lazarino ¿ves? eso de los míos el top 9 cuidado este no digo que sea buen juego siquiera pero bueno pero yo lo meto no pero tiene su sentido es el Mirror Edge Mirror Edge Catalyst es una puta basura esto es una puta basura Galleta pero el Mirror Edge Catacaldo espérate yo lo meto es verdad que no fue infravalorado pero se le dieron tantas hostias tío que murió la saga y a mí me da mucha pena porque el primero sí me gustó entonces lo metes lo metes como reivindicativo a ver algo no porque sea bueno ni nada reivindicativo de que más da que sea 3 y el 2 reivindicativo del 2 y el 3 están muy juntos y que sea bueno malo regular esto es una basura Galleta es un toque reivindicativo por algo es como yo lo habría llamado al programa empiezas a pensar mejor de mi Uncharted ¿verdad Sergio? al final no estaba tan mal lo digo en serio este juego obviamente falló porque el primero lo que molaba era el diseño de niveles y en esta al ser mundo abierto pues todo se fue un poco a la verga gráficamente tampoco sorprendió tanto como el primero había elementos que te sacaban mucho como estos orbes flotantes y demás en la lucha cuerpo a cuerpo pues nunca estuvo bien resuelta pero lo que os digo nos pasamos tanto a veces tienes que tener cuidado con lo que sueñas porque se hace realidad y nos pasamos tanto con este juego y nos le metimos tanta caña que al final nos cargamos la franquicia gente y por culpa de ellos la saga se la cargó electronic arts pero tú ayudaste pero tú ayudaste ahí pinchando tú ayudaste tú saliste a manifestarte a Cibeles no quiero no os va a gustar ninguno pero en fin yo sigo para adelante voy a buen ritmo llevamos dos horitas y cuarenta y dos a ver si a las tres horas esto se cierra canónicamente madre mía mi siguiente juego es Super Mario Land 2 está a punto de meterle pero este no es infravalorado ni de coña pero te voy a decir pero escúchame menos infravalorado que Ancharted ya no lo vuelvo a decir pero nadie se acuerda mi razonamiento es que nadie se acuerda de él o sea es muy bueno a mí me parece muy muy bueno y nadie se acuerda nadie lo nombra no hay remake ni remaster ni en vinagre ni pienda virtual ni su tía en braga y me da mucha pena porque a mí fue de los poquitos juegos que me permitieron comprar en mi Game Boy Fat y entonces pues eso lo quiero reivindicar también este es un toro un poquito ya para estas horas de la noche gente tampoco me hagan mucho caso mira hasta los pongo publicidad mira que bien que por cierto está muy bien está genial pero bueno de la GBA no este era de la Game Boy sí venga a ver la GBA puedes llamar a la GBA si quieres mira tengo que reconocer ahora sí que ahora sí que voy a poner un juego que casi nadie conoce ¿vale? venga a ver ¿quién es el primero que lo nombra? a ver yo no Bioshock 2 Bioshock 2 esto es una otra puta basura te lo digo así de claro vamos a ver vamos a ver Sergio es verdad que hubo mucho Recyclate que es verdad porque bueno porque es así que hubo muchísimo y es verdad que el protagonista lo de la sorpresa de Big Daddy era una puta basura a mí me molaba eso a mí me gustó el giro y el final me parece mucho mejor de este que del primero que me parece bastante malo y el primero me parece una broma extra pero el final me parece bastante malo comparado con el final de este a mí este hay una cosa que me flipó bastante aparte a mí me gustó mucho más el primero y por supuesto también Infinity y demás pero este tuvo hay un momento en el juego macho que me flipó que igual es spoiler igual no pero bueno hay un momento en el que hay como una especie de tónico que está como desestabilizado rollo espacio-tiempo y te lleva como teletransportando a diferentes eras y vas como al final del tiempo y es un momento ahí súper bestia ese momento en el curso que rescatan en Infinity que mucha gente celebra pero que aquí no se reivindicó entonces para mí este que nunca está en las quinielas obviamente es verdad que a mí también me gustó más en las quinielas a mí es verdad que me gustó más el Infinity en las quinielas de qué me da esto de basura tío en las quinielas de qué espero no era malo hasta la compañía te lo reconocía que era una puta basura el siguiente es incontestable el siguiente es ya para no te discuto no vas a ver el siguiente oye déjeme en paz por favor pero que me estoy meando tío lo digo en serio no es una forma de hablar el siguiente es Free Fisuras o sea este sí que me lo tenéis que apoyar un poco mirad que era el nombre del juego y digo ¿cuál? no es Far Cry 2 y cuidado aquí es donde viene mi argumentación mi argumentación porque por sí solo el juego pero si el 3 molaba mucho más y lo petó mucho más y era mejor en todos los sentidos no en todos no y es lo que quiero reivindicar de este este juego era un portento técnico todo el tema de cómo utilizaba el escenario o sea el segundo enemigo aparte de las balas de tu enemigo era el puto escenario pues porque se incendiaba porque las físicas eran muy buenas las físicas y es algo que ni siquiera el último que tenemos le hace sombra en ese aspecto quiero decir entiéndase a mí a este Far Cry 2 entonces por eso después de eructar se viene el orinario en cualquier momento me saco aquí una botellita y cuidado ya estaría el problema que tenía este juego es que molaba mucho como durante media hora y luego era lo mismo una y otra vez lo que tengo yo oído o leído todo lo bueno que es el 3 en cuanto a ritmo y en cuanto a cómo te iba marcando esa progresión de ir más allá de tal este era bastante tedioso pero tenía esa faceta surbi es un puto coñazo exactamente es verdad pero tenía esta faceta surbi que tanto a mí me gusta y que tanto su texto aporta a la propuesta no lo había dicho hoy lo mete ya ahí a copón mal la palabra su texto me gusta tanto que te la meto en Far Cry 2 exactamente eso es que por vergüenza pero lo que os digo ojalá la actual Ubisoft que no está para muchos bailes pero tenía un repasín a la propuesta y cogiera cositas técnicas coño bueno ya hizo ya hizo el Far Cry 3 Classic ¿no? y acaba de mejorar el 5 mira se ponga con el 2 ya si total como para lo que le quedan conmendo ¿no? claro canto de enfile o lo que sea que tal este también a ver es el peor posiblemente de los últimos años de esta competencia ¿de cuál toca coño? perdón perdón había olvidado tu talk había olvidado había olvidado contar este es el top 5 top 5 ya estamos a puntito de terminar gente no se me aburran no se me aburran porque Dan estaba al borde de la muerte yo pensaba que había dejado un frame puesto que lo sepáis pero que yo soy yo soy el único que todavía le ha comprado unos poquitos de los que está metiendo en el top porque yo en Bioshock 2 y en Far Cry 2 entiendo la argumentación y la comparto muchísimas gracias Dan muy bien pero se lo calla para seguirnos fuera vamos al final bien bien en el top 5 cuidado a ver a ver From Software ya sabéis cuál voy a meter el único que se fue el Miyazaki el Miyazaki-san se fue un poco tomó un café y lo dejó un rato por bloco el Dark Souls 2 ¿por qué digo que está infravalorado? es cierto que es el peor de la saga por varios motivos o sea el diseño de niveles que es una de las cosas más importantes de estos juegos pues se lo pasan un poquillo por el forro todos sabemos la zona está de lava y demás que está terrible en las escaleras no tiene sentido y ya no solo eso a mí casi lo que más también me pesó es la dificultad rara exactamente porque de repente te meten a 8 bichos en un pasillo estrecho y a tomar por culo o sea está mal hecho en ese sentido pero me parece quizá quitando el Den Ring pero me parece el Souls en el que te puedes crear más variedad de builds y por ese mismo motivo su online ha sido de los que han estado más vivos y de los que han molado más entonces por eso creo que está un pelín infravalorado es el peor de la saga sí pero hombre pero si no Miyazaki el Miyazoko pues tampoco lo hizo tan mal hombre el chaval y te doy más el DLC es la polla eso yo el DLC no lo jugué pero también dicen que es de lo mejor que de la saga es como de los más memorables y demás que están muy currados a lo mejor ahí sí que metió la patita Miyazaki no lo sabemos top mira aquí le voy a dar la razón a Body Rock yo que sé por qué os ríais que aún siendo el peor es infinitamente mejor que cualquier Souls de mierda que me juego yo eso es también verdad eso refuerza mi argumento muchas gracias Body Rock siempre estás ahí en mi corazón dado efectivamente top 4 y voy como una bala gente o sea esto está siendo espectacular en cuanto a ritmo mejor que el Far Cry 3 y el 4 juntos bueno Yak 2 madre mía madre mía qué puta basura puta basura voy a escribirlo voy a escribirlo en el chat por si alguno no sabe el nombre de este juego por si se lo quieren pillar y tal Yak 2 eso está detrás pero la gente del chat sabe y esas cosas no es como tú te lo digo es que es una clara avis que es muy desconocido apenas son y medio bombo bueno a dónde voy con este ni el primero ni el segundo eran grandes juegos o juegos excelentes pero me pareció una saga guay para jugar en familia para los pequeñines de la saga las cinemáticas tipo Pixar estaban graciosillas el efecto este de la defracción y volverse a juntar aunque fue un overpromise de nuestro amigo me lo ha apuntado por aquí para acordarme el nombre del Mar Sermin de ese que no le conoce nadie aunque fue un vendemotos un poco se hizo un molinete con este juego con la Playstation 5 una cosa que no la 4 pero bueno en fin pero pero lo que quiero decir este segundo vendió un 1% de lo que vendió el primero y a mí me parecía porque yo lo jugué con mi sobrino me parecía superior en todos los aspectos si quieres te puedo te puedo contar un secreto de no no ojo que esto es verdad a lo mejor hay un gran porcentaje de juegos que no se vendieron porque una noche aciaga que nos vio Sergio en el parque no no una noche no es mucho más divertido una noche aciaga Playstation Store se equivocó cuando acababa de salir el juego ah es verdad lo puso gratis y yo me lo bajé y yo me lo bajé por ejemplo sí 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 se equivocó durante 8 horas o algo así el juego estaba gratis cuando estaba a mí me da penilla porque yo me acuerdo de los pequeños de la casa aún no teniendo hijos ni gatos yo me acuerdo de los pequeños de la casa claro y a veces el problema es que yo soy el pequeño de la casa pero que a veces mola que existan ya sé que no son los mejores pero está bien que existan a ver este juego cuando salió que le dieron bastante más empujón Sony de lo que tú crees porque hubo presentación en la vida de ese Cristo en su día fíjate te digo en la semana en la que salió te dije pues no estaba tan mal luego envejeció eso era una puta mierda eso después pero para ti tú no eres el público por eso digo que estaba yo juego a legos y hay legos buenos y tal pero que no te a mí eso no me vale ahí discrepo no hay legos buenos son todos el mismo juego y son una mierda venga vale ni puta idea y entramos en el top 3 Sergio vamos a ver 1, 2 y 3 muy bien no te flipes que tú no tienes autofocus ese es verdad pero bueno pero furula furula que es lo importante este juego que traigo no es un buen juego vale empiezo por ahí como todo lo que estás diciendo espérate es el Fantasmagoria 2 vale que es un juego de estos de imagen real ¿y un Fantasmagoria 2? madre mía si lo hubo lo hubo pero fue porque no lo hizo además el mismo equipo que el 1 ni sigue la saga ni sigue los personajes ni la historia pero aparte el equipo de desarrollo fue diferente madre mía es una basura de juego es una basura de juego sí es una basura de juego pero no puede estar infravalorado no pero sí pero voy a explicar por qué está infravalorado fue una basura en su día pero si lo juegas ahora con nostalgia e ironía cuidado te hace una tarde muy buena con 8 cervezas en el cuerpo eso es o sea hoy día mola mucho más que cuando salió cuando salió una basura y hoy día te ríes gente hoy día te ríes lo voy a comprar a Limón Gogh o donde o donde esté de calababilla de calababilla el tío por esa por esa regla de 3 es que hasta los Gold Interceptor ese es bueno no te jode madre mía madre mía esto es lo que os digo ironía más nostalgia lo salva no solo lo salva sino que se hace que hace que pases una buena tarde cuidado porque el siguiente que voy a meter me lo vais a comprar todos es el último es el 2 estoy corriendo pero no tanto qué lástima dice el 2 el 2 a ver espérate están 720p pero rasca un poquito pero bueno os hacéis una idea este me lo vais a comprar todos y es ni más ni menos que Kane and Lynch correcto 2 Doctates este juego molaba mucho tío o sea este juego es el doble A pero era injugable tenía un gameplay que era que no había quien lo es que el tema del rollo filmado amateur era la cámara a veces era o sea a mí me flipaba por el rollo realismo o sea el tema ese que estaba filmado pero es que es que era imposible jugar tío yo estoy y aquí estoy con el galleta le defiendo mira que me gustó el primero pero de verdad me dio mucha rabia esto de verdad este juego moló mucho era muy divertido tenía su tono ahí guapo su estética atrevida es verdad que lo de los filtros lo mismo se pasaron un poquillo y que si lo jugabas más de 30 minutos seguidos pues entraba un poquillo de náuseas como con la mitad de los juegos de playstation VR o sea que tampoco nos pongamos ahora pero es lo que digo yo lo reivindico me parece me parece un poco el ejemplo perfecto de doble A y de tipo de juego que he hecho un poquito de menos a veces ese es el problema que este lo vendieron como un triple A también te digo esto lo ves doble A tú y esto lo vendieron como un triple A y ojo a mí me gustó este le jugó en cooperativo también y estaba bien pero vamos tampoco jugaste en cooperativo yo sí yo no jugué en cooperativo y el Resident Evil 5 a ver los juegos que si no son un poco mierda pues hay que jugar en cooperativo pues sí pero he jugado muy poco hostia y ahora que dices eso aunque no sea un 2 pero ya veo que lo de lo de segunda parte lo habéis pasado por la polla todo Resident Evil 5 no era tan malo al final es un poco de la mala yo estoy contigo totalmente es verdad en su día no era malo pero ahora mismo sí lo es o sea no pueden hacer un remake del 5 sin cambiarlo de arriba a abajo eso es a lo que me refiero es de los que más pico y pala necesitan pero siendo objetivo es que decían es que lo han convertido en un shooter el 4 el 4 claro el 4 es estrategia en tiempo real no sé tío hubo ahí algo que no cuajó por lo que fuera pero había un puntito ahí de o sea había una fina línea entre ser bueno y ser malo y toda la gente se lo cargó pero yo creo que no eso fue con el paso del tiempo porque cuando salió la gente lo recibió súper bien o sea en plan como mola que graficotes que tal y es como el 4 y luego fue con el paso del tiempo que la gente lo empezó a sepultar y sobre todo el meme de la roca le ha hecho un daño que te cagas al juego hostia correcto es un poco así pero te digo es un juego que ha envejecido muy mal y que en su día bueno lo que pasa en su día va porque tenía algunos jefes finales muy lamentables pero graficamente yo lo recuerdo muy puto o sea especialmente puto o sea había cosas que decías hostia o sea simplemente al principio cuando te quedas encerrado en la caseta esa y empiezan a entrar cabrones que dices pero vamos a ver acabo de empezar y soy incapaz de pasar este infierno es que yo le jugué en cooperativo a lo mejor era más fácil en cooperativo yo creo que lo he intentado de las dos formas y al final pero este es un melón que habéis abierto muy turbio a mí me quieren funar todos los días por defender tanto el 5 como el 6 y la gente me quiere asesinar a tope contigo a tope contigo a mí el 6 me encantará siempre toda la vida y lo defenderé siempre es una autoparodia divertida divertida es muy divertido aquí cada uno lo que le sale esto ya lo hablaremos pero es que como no le interesa a Sergio porque su opinión no es esa pues nada no para silenciar no tú di lo que quieras yo estoy abierto y tú di lo que quieras hijo de la gran puta el 5 te lo he defendido el 5 pienso más o menos como tú de hecho lo que pasa es que el 6 no sé qué la de Leon te la puedo llegar a comprar la campaña de Leon yo creo que a mí me pasa con el 6 como me pasa con la guerra de las galaxias hay un montón de cosas que no soy ultra fan y que yo una secuela que a un tío que sea súper fan de la saga pues le decepcione a mí si se juega si es divertido o se deja jugar es un rollo pues me vale pero claro es que no no soy ultra fan entonces es lo que hay yo sí pero no pasa nada nada ya está ya estoy defendiéndolo no pasa nada a tope a ver y es verdad que Resident Evil 6 tiene momentos de partir te la apoya fuertemente y es muy divertido en cooperativo ahí lo dejo sí después de que en el Lynch 2 Sergio tenías que probar este en cooperativo te va a gustar echamos una luego te conectas ojo es decir y esto ya lo dejo intenté jugar y esto es verídico en las reediciones que salieron para Playstation 4 intenté jugar y me mareaba un poco la cámara te lo juro no sé por qué en el 6 sí sí me mareaba un poco el vaivén del movimiento en serio en mi aguante a ver tope galleta y top 1 que bueno lo mismo Dan se sorprende porque no está acostumbrado a porque yo soy coherente tendré unos gustos raros pero soy coherente pero es un juego que ya no es coherente no es coherente es lo que le falla pero bueno ya es un juego que he traído en otros otros adhoques pero que me viene que al pelo para posiblemente decir que es la secuela más infravalorada de la historia bueno en la historia de los videojuegos en partida Street Fighter 2 que es Samba tu amigo Samba tu amigo versión 2000 es que cuidado es que es gilipollas no 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 viene mi viene mi viene mi argumento viene mi argumento Samba de amigo versión 2000 que me encanta además el nombre que es como claro cuando salió el juego en el juego claro es que es precioso tío o sea vino el apagón o jugabas a esto era una de dos el mundo está guay está guay que hayas terminado con este porque no tenemos nada que añadir o sea corre vale ya te puedes ir a mear cuidado espérate mi argumento mi argumento el juego no salió de Japón con lo cual a toda esa base de fans que estábamos con hambre bueno que había 12 por lo menos en toda Europa esperando el juego y meneando las maracas tío con fruición dos claves para que adoréis este juego por un lado metieron un modo surbi bueno survival pero yo le llamo surbi y además metieron un personaje que acompañara al amigo que era la amiga que tocaba una pandereta maravilloso o sea quiero decir creo que ya está todo dicho y ahí la pantalla pone super hard que es como lo estoy pasando ahora mismo de ver esto no porque este crack que está jugando lo está jugando en super hard con curiosos resultados debo decir que era muy sencillo este juego aquí le dabas aquí le dabas con las maracas pero también con la pandereta no te venía la pandereta con el juego pero tú te la imaginabas porque era un poco parecido al rollete pero algo tendrías algo tendrías que mover la maraca la maraca pero en el juego se veía la pandereta pero en fin porque es que era muy caro en esa época pero Lázaro para qué preguntas si te da igual ya tío yo que sé escenario secreto bueno Sergio que habla de top ten de banda sonora una banda sonora increíble creo que estaba el Macarena creo que repitió el Macarena que ya estaba en la primera parte perfecto bueno qué maravilla muy bien oye pues muy bien Carlos por todo lo alto has terminado arriba arriba ahora podrías lanzarte desde arriba del todo samba tu amigo qué horror qué horror qué espanto recuerda recuérdanos Sergio que la próxima vez no dejemos su top para el final porque yo me he quedado con un sabor de moca amargo y me quiero morir no quiero nada si hubieras hecho alguno más la tarina si hubieras hecho más de 7 encima te voy a la culpa de que Carlos esté totalmente trastornado es porque si te pisa uno ya te quedas con un top 3 o alguna cosa así y es ridículo eso es verdad y ya está da igual en fin qué te ha parecido Dan el top el top dices pensé que sigas el podcast y tal digo me lo he pasado el top no no pero que si hay un par de juegos que sigue obviamente se los compro un par de 10 pero un par claro creo que 3 3 de 10 estoy orgulloso de que yo he tenido un par más he ganado maravilla yo creo que hasta bueno ahora Sergio ahí retrospector a que mi Uncharted 2 ya no está coño de verdad que por mucho que lo diga yo lo que estoy sorprendido es que somos 4 el programa ha durado 3 horas y que por lo tanto sacan podemos sacar de deducción que el que más habla es Aureal de los 4 y cosa que me explota la cabeza a lo mejor lo dejo a lo mejor soy yo mira hay alguien que ha puesto esto pero bueno yo lo resalto dile a tu sobrino que deje de escribir por favor por favor en fin pues ya más que nada porque Dan Setty se quiere ir ya desde hace un rato largo yo no es que no me quiera ir es que no quería venir me han engañado todo lo puede no fuera coña sé que yo me lo paso súper bien me he reído un montón y joder se hablan de muchos juegos que eso es al final lo que a mí me mola hostia que te ha costado entrar en la dinámica porque somos un poquito especiales pero bueno cuando ya sois especiales somos gilipollas soy especial lo dices de otra forma la de las primeras tiene que ser una de las botones lo hago yo aquí pero luego cuando te acostumbras hay gente que incluso se nos pide venir aunque te sorprenderá pero voluntariamente en plan sin cuchillos en el cuello ni nada o nosotros no les dejamos hasta que no empiecen a prometernos dinero básicamente gente que ya ha estado que es peor todavía gente que ha estado y quiere volver y quiere volver yo me apuntaría también te lo digo pero sin dinero por medio yo me apuntaría y también os digo tenéis un chat que aparte de unos cabrones parecen bastante buena gente con bastante sentido eso también hace falta dos de dos cabrones y buena gente uno más que otros también como todo eso es eso que un placer Dan placer mío de verdad placer total soportarnos tres horas y pico y ya está bien vaya tela deberías conocernos en persona para darte cuenta no no Sergio igual ahí soy yo el que acabáis hasta la polla nunca se sabe pero Carlos Carlos está muy loco yo en persona gano muchos enteros hombre es que eres muy grande cabrón ganas mucho porque eres muy es que es muy grande gana enteros en peso en libras tiene un objetivo me lo ha dicho alguien del chat me ha dicho Carlos está más delgado y yo ya me quedo con eso de todo el programa me quedo con ese gran comentario pero no puedes encoger o sea es que eres muy grande eres muy grande pero es verdad que tengo la carita más de nada que maravilla vamos a despedir esto ya si me da vámonos vámonos ya vámonos vámonos de aquí un placer un placer chavales la semana que viene más y si no ha estado Aureal posiblemente con Aureal si no pues nada desde el calabozo calabozo mix chao adiós chavales hasta luego chao